Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 111 Un programa en el que para variar la basura lazarina está ahí en Bongolandia, está en Dublín, ojo cuidado Llenando conciertos con los habitantes ahí hispanos que hay en Dublín, porque si no no me explico otra razón Pero bueno, pero más allá de eso contamos con Aureal, ¿qué tal estás tío? ¿Qué tal? Pues bueno, un poquito hasta las pelotas hoy, pero bueno De hecho, la camiseta no, te has equivocado, ¿eh? Lo de Are You Stressed, el picado, el no, yo ponía un yes muy yes No, pero mira cómo está el no Ah, vale, me vale, vale Eso lo explica todo, o sea, lo digo porque está como con sangre, ¿no? No, no, está tachado, lo que pasa es que vas a necesitar gafas, como nosotros tres Yo de gafotas hoy, por cierto, gafa paste Eh, Chiquilín, ¿cómo estás, macho? Perfecto, genial, un poco, un poco pa' aquí, pa' allá, porque me acabo de despertar de la siesta, pero bien, bien Dispuesto a hacer un programa Sí, tío De madrugar, ¿no? De levantarse a las 10 es una putada, la verdad, tío A las 9 hoy, tío, a las 9 Que menos me hagan cambiado la hora, pues si no habría sido todavía de noche, ¿sabes? Pero bien, tío Qué sinvergüenza, tío En fin, hoy es un programa especial porque en lugar de buscar un sustituto, ¿cómo decirlo? Estándar, hemos querido invitar, que es algo, una idea que yo tenía hace ya bastante tiempo Hemos querido invitar a un habitual de Hadoken, y no puede ser otro que Adrián ¿Qué tal estás, macho? Adri Pues estoy bien, hoy estoy un poco cansado porque he tenido jaleo ahí en el trabajo, pero bien Contento de estar aquí Nos cuentan las penas ahí todo el mundo Que todo el mundo está cansado desde la dieta, qué bien, qué interesante Es lo que tiene que preguntar Es lo que tiene que preguntar cómo estás Normalmente la gente te responde, Sergio Sí Me da la brasa habitualmente, pero sí Que lo que te iba a decir, que es un fondo muy chulo, ¿eh, Adri? Estás ahí en mitad de... ¿Pero qué pasa? ¿No te gusta? Una caja, estás en la caja, ¿no? Una puta caja, sí Qué lamentable, tío Pero bueno, en la línea En la línea del programa, claro Sí, efectivamente Por lo menos se te debe bien O sea, al menos yo te veo mejor que a Lázaro y a Marcos, como te he dicho antes O sea, tiene algo más de resolución tu cámara, impresionante Pero bueno En fin, que vamos con la escaleta, ¿no? Que hoy, por cierto Yo hoy Bueno, lo más probable es que me equivoque Pero yo pronostico que el programa Como no está la basura en la zarina Va a durar dos horas aproximadamente Esa es mi apuesta Aureal Que por cierto no me has dicho nada ¿Por qué será esto? ¿Por qué será? Bueno, puede... Sí, yo también le pongo No, no entiendo yo Porque cuando no está Lázaro Vamos ahí Follados Y vamos muy bien de tiempo Y no sé No me lo explico Yo tampoco En fin, ya te digo Mi pronóstico son dos horas Aureal ¿El tuyo? Más o menos Lo mismo De los 20 O como mucho ¿Galleta? Tres horitas No te lo creen Bueno, bueno Vamos a ver ¿Adri? Dos horas y media Es que si no está Pesado este de los cojones Que si tienes tres horas ahí Hablando de Lo que ha jugado Se empieza a dispersar y demás Pues lo normal es que el programa Tenga una duración normal Pues está este Expláate Porque has dicho antes Amenazabas con meterte Con la basura en la zarina Y como no estaba Para responderte Cosa que a mí me agrada Muchísimo Porque encima no puede ¿Sabes? Está ahí Cuando me toque Cuando A ver Cuando me toca Que hemos estado jugando Ah, vale Ah, va a caer los tiros Vale, vale Bien hilado Sí, sí, sí Bien hilado Bien hilado Vale, vale Pues nada Vamos con la jaleta A ver Vamos con Lógicamente Hay que empezar el programa Con el juego favorito De Aureal Que nosotros Que Zelda Tears of the Kingdom Que le vamos a estar dando La brasa Hasta que salga en mayo Y después Estarás contento Aureal Voy a coger la experiencia Ya la estoy tramitando En estos momentos Ya me lo hago Y no es papeleo Sí, sí Me lo puedo Me lo puedo imaginar Pero bueno Luego vamos con Los rumores de Cancelación del E3 Digo rumores Porque yo he estado Ahí mirando hasta El último momento Y no hay nada oficial De momento, ¿no? ¿Verdad? No había oído nada De que se cancela Ya, ¿no? Digo, no vaya a ser No, pero vamos a blanco Y en botella Ahora lo comentamos Eso es Y luego vamos a seguir Con rumores Pero ya ligados A juegos como El remake De Metal Gear Solid 3 De Assassin's Creed Mirage Y de los Bueno Hay una especie Como de Como de Paul De cual va a ser El siguiente remake De la saga Resident Evil Y luego como siempre Vamos a terminar El bloque de actualidad Con Analizando Varios gameplays De juegos De todo tipo Aquí he metido de todo Juegos buenos Malos y regulares Y luego Solomillo Pues es un solomillo Aquí Que ha propuesto Nuestro querido Adri Que son Juegos que nos han gustado Pero que la parte final Era un poco Coñazo Un top Que ya sospecho Que la basura Del galleta No ha entendido Para variar O no ha leído O las dos cosas Que también Que también puede ser Y que ahora Han puesto La mitad Solo la mitad De los juegos Cuadran con esa descripción Pero vamos Queda un poco igual Así Muy bien Hay a 50% Así la gente puede ir Al cuarto de baño Y hacer sus cosillas Eso es así Muy bien Pero bueno Como siempre vamos a empezar Con de la que estamos jugando Oye como está el pesado De Lazarín Vamos con Aureal Así me entretengo A ver Mira Voy ahí Además En la línea del programa Que hemos dicho Voy a ir súper rápido Qué bien Pues ahí tienes prisas Se nota Estás atareado Has puesto Heidi Un fotograma de Heidi O qué Sí Es que no sé por qué No se mueve esto A ver O sea Qué asco Lo que estás poniendo ¿No? ¿Qué es eso tío? Pero eso es corto Ahora sí Ya está Me extraña Me extraña mucho Que siendo un juego de Capcom No sé La acción esta que has hecho Vale, vale Cuando ha salido Lo siguiente ya sí Que es la gracieta esta Es el montaje Pero dilo Coño Poder Pues para que no lo pueda ver Capcom ha contratado Un estudio que hace Producciones de tipo Ghibli Y han hecho unos cortos animados Del estilo de Heidi Y eso Pero con los personajes De Resident 4 Y que está muy bien Y por no poner las típicas Imágenes del juego Que ya las hayamos Hemos visto 800 veces Y del juego Pues es que Voy a repetir Prácticamente lo que dijiste Tú la semana pasada Es un pepino Está hecho con un mimo Impresionante Lo han pulido Al máximo Han querido darle Un aire un poquito más fresco Y consonancia con los remakes Un poquito más oscuro Se nota, ¿eh? Sí Un poquito más terrorífico Y es una Es que todo lo que siga de él Es quedarse corto Y me está jodiendo Lo que están haciendo Ahora algunos gilipollas Del review bombing Que le están haciendo Al Resident ¿Pero a ti eso te importa Lo más mínimo? El review bombing Y lo que hacen La gente en general Le importa a gente importante Que se fija en Metacritic Y dice Ay, pues Qué mala esta nota No vamos a invertir Tanto en el siguiente Sin parar a pensar Porque tiene Esa baja calificación Ya Bueno Antes del review bombing Ya sabes que tenía Creo que era El segundo mejor juego Para Metacritic Del año Cuanto a valoración Sí, sí, sí En cuanto a Lo que son Las ventas Y esto Está vendiendo Una burrada Más incluso Que el original Por lo menos De la primera semana Está Bueno, tampoco Lo que pasa es que Ese dato tiene un poco De truco Porque La base que tenía Instalada GameCube Tampoco es que fuera Una cosa De locos Pero bueno Me vale Me vale también ¿Por dónde vas? Por cierto Es que estoy yendo Súper despacito Porque quiero Parladearlo Y seguramente Le doy una vuelta Llegando con Con Ashley Y ya Me está dando Dolores de cabeza Bueno A mí no me molesta mucho La verdad La presencia de Ashley Sinceramente No, sí La verdad es que Entre las cosas Que han metido Nuevas Y eso Está más Está más equilibrado Que el original Todavía no sé Exactamente Qué es lo que han quitado Que dicen Que han quitado Partes Y jefes Y eso Lo tendría que Mirar Y eso Ahora mismo No caigo Pero por el resto Me está pareciendo Alucinante Sí Han quitado Ya Han quitado cosas Y han metido Pero vamos Yo sinceramente Las he tenido que mirar Porque no me acordaba O sea Yo prácticamente Los momentos Buenos O sea Tampoco deje Claro Yo no sé Si es spoiler O no Que por cierto Hay que decir Que en el solomillo A saco Como son partes finales Lo siento mucho O sea Te quiero decir Son juegos Los que yo he metido Quitando uno Que es actual Actual Más o menos Que tiene ya Dos años El resto son De hace mil años Entonces pues Pues algún spoiler Va a ver Pero bueno Yo estoy contigo Yo me lo he acabado Me ha durado 23 horas Yo también he ido Bastante lentito Cuando el original Me duró 21 horas y media O sea que por ahí Ha ido la cosa Y me parece que está hecho Con un cuidado Tremendo Y a mí La inmensa mayoría De los cambios Me parecen acertadísimos No Y una cosa Que no me canso De repetir Que es que Le hayan querido Dar Esa continuidad Dentro de los remakes Al margen De que ahora mismo La cronología De la saga Sea un Un chocho Sea un lío Importante Pero han querido Que tenga Como encuadrar En el mismo universo De los remakes Con los mismos Modelos faciales Los mismos actores De voz En castellano Y todo Y no sé Son detalles Que se agradecen mucho Y ya poniéndote En lo técnico Te fijas Yo que sé León León Tiene mucho más Más peso Más inercia Al moverse Tiene un Movimiento Mucho más logrado No es el rollo No es para nada Como el original Que podrían haber hecho Un refrito Vuelta y vuelta Y tirar para adelante Eso que decía Lazaro De que No se notaba Tanto el remake Como hicieron Con el 2 Creo que sí Se nota A ver Y lo que le dije Es que evidentemente Teniendo en cuenta Los años que tiene En Resident Evil 2 El original Y el 4 Pues lógicamente El salto Es distinto O sea Es que es así Hay muchos Hay muchos más cambios Son cambios Más drásticos Del 2 al 2 remake Pero para mí Tiene incluso Te diría más mérito Este Porque es más difícil Sinceramente Porque es más nuevo Y el 4 Era un juegazo Pero bueno Yo insisto Que para mí Está en un nivel Muy similar Te puede gustar Más o más o más En función De tus gustos Y lo que sí Que me demora Es que da bastante Más miedo Ciertas zonas Eso Eso Que muchos Ya andaban Dicieron Ahora ya Va a ser La saga Toda acción Y ya se echa A perder Lo que hicieron También con el 2 Y eso Pues no También han atendido Ese aspecto Y no Lo han cuidado Dentro de lo posible Que es verdad Que es un juego Un poquito más Enfocado a la acción Que los anteriores Pero aún así Me flipáis Yo ahí Mira Lo estuve pensando Y ahí yo Meto un pequeño matiz Porque el Para mí el inicio De la saga De Resident Evil Con la acción Es Resident Evil 3 Lo digo así de claro Resident Evil 3 No es un survival Es un juego de acción Con poca munición De hecho para mí Estaba mal compensado En ese sentido Pero para mí Era un juego Prácticamente de acción Sinceramente Lo que más hacía Era pegar tiros Pero bueno Más cosas Oreal No no Si es que Solo he estado Con este Ya para cerrar Decir que a ver Que hacen con lo de Con lo de Separate Ways A ver si va a ser Un DLC O como va a ser Que estaba la gente Quejándose Es que lo tenían Que haber incluido O tal Yo creo que la gente No recuerda bien Como era el Separate Ways Era Honestamente Era un poco Putrongo No era gran cosa Para mí sí Pero bueno Ahí va Le tienes cariño Por Eida Por la protagonista Sí, sí Pero era Un poco de refrito Y eso Y dicen que quieren hacerlo Un poquito más Más curioso Más cuidado Para esta vez Así que Lo pillaremos En cuanto salga Bien, hombre Bien A ver Galleta Tu turno Estás comiendo Te pillo comiendo Me estaba abriendo un quesito Pero no me lo había abierto todavía Puedo Se han traído servilleta La voy a liar Bueno Pero si te estás chupando un dedo Si te has visto Que es algo El ratón El teclado Esto Todo va a salir más No erupes Por favor No erupes Sí No puedo formar el mercado A ver Pues Esta semanita Si he jugado A cosas No cosas actuales Pero Pero cosas de las que me molan a mí Y que Cosas actuales Pero si en tu caso da igual O sea Si lo actual es de Spectrum O sea Te da igual Vale Que asco Tío Calla 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 A ver si pronuncio bien el nombre Lo voy a pegar por aquí Porque sé que a muchos Rápidamente Me voy a decir Joder ¿Cuál es esta joya? Me la quiero comprar ¿Cómo se llama? Vale Lo pongo por ahí ¿Eso son croquetas? Lo que se está viendo en pantalla ¿Eran croquetas? Salchichas De hecho Se llama Stephen Sosash Roll O como se pronuncie Salchichas Que nunca he podido hacer Para mí De los mejores juegos de puzzles De la historia Ojo En serio Estoy alucinando Fíjate El menú es como si fuera Un tupper del Mercadona Con las salchichas dentro Es la menú El trailer es cortísimo Eso sí Aunque el juego es largo El trailer dura 30 segundos Así que voy a estar Todo el rato Echándolo para atrás ¿Vale? Juego de mundo abierto Ojo De puzzle En el que eres Esta maquinita Este robotito Que es lo que tienes que cocinar Las salchichas Que hay en cada nivel Pero claro Se te queman Y todo el rollo Entonces tienes que hacer Los movimientos precisos Y demás Para completar el nivel Habiendo Habiendo cocinado Perfectamente Las salchichas ¿Qué te iba a decir? Un poco para decir Quita el vídeo Porque está rotando Para la gente Que no lo está viendo Está rotando Y me estoy mareando Aparte de que es vomitivo El juego en sí Me mareo Bueno No Os lo digo en serio Miradlo por ahí De culto Es un juego de culto Total de 2016 El culto de lo que Es en Evil 4 O sea De culto ahí A esto sí que se le notan Los años El diseño de niveles Es exquisito Aunque estemos hablando De comida No era una broma No era una broma fácil De verdad Y lo recomiendo muchísimo De verdad Stephen Sosa's role Lo conozco porque Lo recomendó hace unos años El creador de The Witness Jonathan Blow Y entonces pues nada Me lo pillé Pero hasta ahora No he podido hincarle el diente Y nada Me está encantando De verdad Es asqueroso Es lamentable Es horrible Además yo creo Que lo tenías hasta preparado El chiste ese No te lo juro que no Te juro por Dios Que estas cosas afloran Es así de simple Lo que sí Cuando me descubres La carta bajo la manga Te la reconozco Pero esta ha sido improvisada Y para terminar Porque solo he jugado Dos juegos Porque es que de verdad Este es además Bueno no solo De los mejores juegos De puzzles que he probado En mi vida Sino de los más difíciles Es muy 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 difícil Pues tienes que tener en cuenta Que en fin Bueno es que No no Serían demasiadas explicaciones Es correcto Si pasa Pasa página Y ahora También le estoy dando A un Pues ya sabéis Que es mi otro O sea aparte de las aventuras gráficas O puzzles de mierda Mi otra parte Mi otra Son los clones Del Survivor Del Vampire Survivor Que sigo Como en esta tarea De encontrar los mejores clones Otra puta vez La misma mierda Tío Tengo que irse Ya por lo menos En mi lista Este se llama Army of Ruin Y me está gustando Aparte bueno Ya podéis ver Que el aspecto visual Está bastante más currado Muy bonito Digno de Square Por ejemplo Por decir así Un nombre al azar Para que Simplemente para ver Vuestras caritas Y de verdad Muy chulo Muy disfrutable La progresión está bien Aunque no le llevo todavía Muchas horas Las armas son una paranoia Y mucha variedad De ambientes y enemigos Este te dirá Que no está mal Fíjate Está chulo De verdad Está divertido Está entretenido Todavía Es que es lo que te digo Solo le llevo unas 6 horas O así Y tampoco puedo Porque eso Al Vampire le eche más de 100 Entonces No los puedo comparar todavía Pero por ahora De los mejores clones Que he jugado Una recomendación Os la voy a poner también Por aquí Porque sé que a alguno Por aquí Si que le gusta Pero que tenemos ojos Que hemos visto El puto título Que no somos como tú Pero las cosas por escrito Se recogen en otra parte Del cerebro Y así atacas Al mismo tiempo Lo que escuchas Y lo que ves Pero o sea Que tú lo que quieres Es hacer campaña O sea A ti realmente Te interesa Que jueguen a tu mierda Yo que estoy preparando Un juego de este género Lo estoy desarrollando yo Solo en mi cueva Entonces para cuando Yo lo saque Pues que haya aquí El máximo número Por lo menos Yo que sé De 10 personas Que me compre Mierda Para cuando Para cuando Para no Para cuando Muy bien Me parece fenomenal Que asco En fin Si bebe Bebe Coca-Cola Es Coca-Cola además Real Coca-Cola Y además de la Esto es marca Coca-Cola Es Coca-Cola real Muy bien De las caras De las caras Dice En fin Más cosas De salchichas O de mierdas No Ya está Ya se acabaron Las salchichas Y ahora los quesitos Ahora que hable otro Joder que bien Hemos sufrido Bastante poco La verdad Se agradece A ver ¿Aribas tú o voy yo? A mí me da igual Voy yo si quieres Que tengo ganas De contar La necrota Pues a ver Este domingo pasado Estuvimos En Manosabra Estuvo también Bruno Estuvo Lazarín con su primito Y un amigo De Manosabra Estuvo el primito También ¿No? Sí Estuvo también Quique Y Pincelín Obviamente Y nada Estuve luchando Contra el puto Lázaro Al Street Fighter 2 Turbo Y al Ultra Street Fighter 4 Y es un mierdas Es que da mucho asco Es odioso Si ya de por sí Él es asqueroso Con el puto Street Fighter Más todavía Correcto Hombre Pero ya te lo he dicho En los juegos de lucha Se le dan bien Le ganan una vez Una vez Ah bueno Una ¿De cuántas? De 5 o 6 Por lo menos Fueron Pues tampoco me parece Ha perdido enteros Ahí Tendría que verte jugar a ti Ha perdido enteros Ahí Lázaro Fíjate Yo En mi cabeza Creo que te hubiera humillado Pero si le has ganado Ahí ya Lázaro Seguro que tiene una explicación Si estuviera aquí No Porque es que me dolía el brazo Porque jugué con la mano Ahí al revés O no sé qué Alguna cosita O alguna mierda De esas Sí Y nada Luego a ver Es que Aquí en casa He estado jugando Solamente a un juego Que es el Final Fantasy 6 Que es el primer Final Fantasy Que he jugado ¿Sabes? Y la verdad es que Me está molando bastante ¿Qué tal lleva Lo de los combates? ¿Aleatorios? Pues es una mecánica Que no me disgusta La verdad Está bien Me mola Pero no ¿Sabes? Pero me está molando Bastante la música El diseño Lo de los personajes Y la verdad es que Está bastante bien El juego No tengo mucho criterio Para hablar sobre Final Fantasy Porque no jugó a ninguno Solamente a este Pero sí Sí que me está molando O sea que básicamente No tiene ni pute de nada O más o menos Igual que el DPS Final Fantasy no Pero de otras cosas sí Cabrón Muy bien El salto va a ser Va a ser suave Vale Por cierto ¿A qué más jugasteis? Ya que estamos Pues con el pincelín Al Punisher Al Alien vs Predator Y al Rooster Que es la recreativa esta de Capcom Que son tres Que el segundo es el Chariot Es que Rooster es el nombre Sí Es igual El Three Wonders El mejor para mí El Punisher He puesto por aquí El Punisher De hecho Para que lo vayan viendo la gente ¿Tú este sabes cuál es? Galletas Ni puta idea ¿Qué vas a ver? Me suena Me suena que es un superhéroe Pero el juego no Te suena, ¿no? Me gusta Qué grande, tío Es que no tiene ni puta idea Muy bien No, no Pero bien acertado Que lo mismo en el gameplay Te podrías haber puesto cualquier cosa O sea Pone Punisher Y sale tal Y ahí está Sí, me han salido cosas raras Me ha asustado por eso No sé si habéis visto mi gesto Porque si pones en Google Punisher En fin Dependiendo de tu historial Pero al final he puesto Arcade Punisher, Arcade Dependiendo de tu historia Pues prefiero no verlo, tío Madre Madre mía En fin Sí, tío Telita marinera Pues a ver, mi turno Pues mira Por seguir con lo retro De recién el 4 No voy a decir nada Porque ya he estado comentando Y para qué Muy bien Está jugando a Battlefield Special De Super Nintendo Pero tengo bastantes ganas De jugar a la versión De PC Engine Que dicen que es La hostia No sé si la habéis probado Yo no he tenido el gusto La verdad No No, no No, yo me ojeo Pero de Super Nintendo Bueno, ahí está gente Me pregunta Porque yo no sé si sabe De lo que estoy hablando Y a Oreal La lucha Pues como que No, tampoco A mí el de la gorrita El de la gorrita Este me gustaba De pequeño Decía yo El de la gorrita Como una pregunta Quería hacer ¿Este salió en Mega Drive? ¿Os suena? Falta Full Speed En Mega CD A mí me suena Fíjate En Mega Drive Fasecas No estoy seguro En Sega CD Sí En Sega CD Sí Que de hecho Hay una comparativa Bueno, hay varias comparativas Por ahí Una bastante chula Que No sé Yo sigo pensando Que la versión de Super Me gusta más Pero bueno Hay gente que le gusta más La de Sega CD No sé Depende A mí los fondos Del de Super Me parecen mejores Evidentemente El sonido en el Sega CD Es una cosa muy loca Pero bueno No sé Supongo que en el chat Lo dirán Pero por lo que parece La mejor versión De la de PC Engine Que es la que quiero probar Así que Que por cierto Está jugando Evidentemente La versión NTSC Porque la versión europea La versión pal Daba mucho asco Porque la habían quitado De los 16 personajes La habían quitado a 4 En fin Porque como redujeron ahí Los Vegas Yo creo que pasaron De 32 a 24 Si no recuerdo mal O de 24 a 16 Yo creo que de 32 a 24 Pues eso Por el camino Se dejaron ahí Unos cuantos luchadores Que es que madre mía O sea Las cosas que se hacían Antaño De la marinera Y luego voy a terminar Con Cars of the Sea Rats Que es un juego De estilo Metroid Desarrollado por Un estudio español Que se llama Petun Studio Que es realmente Es realmente bueno Llevo poco Pero va de unas Bueno De unas ratas Bueno Son humanos Pero las convierten En ratas Y hay 4 diferentes Puedes Una de las gracias De los juegos Que puedes jugar a 4 En cooperativo La misma consola Estoy jugando La versión de Switch Y tienen muy buen diseño De niveles Gráficamente está realmente bien Muy cuidado Hecho a mano Personajes 2D Fondos 3D Los fondos 3D Están hechos GTK Muy detallados La banda sonora Es Os va a gustar especialmente A ti Adri Porque es muy a piano Es muy de corte clásico Así con tema dramático Y tal Está muy bien Y la teoría El tema va a molar Porque es que es muy bonita Directamente es muy bonita Y el juego Insisto Sin ser para mí De lo que O sea De lo que llevo El mejor en su género Es un muy buen representante Bastante Bastante bueno Pero Pero bueno Dejando esto Ya te digo Muy recomendable El único defecto Que le he sacado A la versión de Switch Que la que he probado Es que De pantalla en pantalla Hay tiempo de carga Cosa que yo no estoy acostumbrado Supongo que te acostumbras rápido Tiempo de carga Te digo A lo mejor son dos segundos Pero es que esos dos segundos A mí me Me molesta Y eso es muy bien Es lo que estamos viendo ahora O sea Ese fundido negro que se ha visto Eso es Eso es cuando pasas De una pantalla a otra Que incluso Pues eso Son dos segunditos Pero a mí Me molesta Pero vamos Que es un detalle ridículo No sé si luego se solventará O no Y es solo la versión de Switch No sé No sé el resto Está guapo el diseño De personajes Está muy bien En general Está muy bien O sea Técnicamente es un juego Súper chulo Muy bonito O sea Se nota Está cuidadísimo Pero vamos A mí incluso Me gusta más La banda sonora La banda sonora Es acojonante Pero bueno Vamos a entrar en materia A ver Zelda Estuvo jugando aquí Nuestro querido Eiji Aonuma Durante más de 10 minutos A Zelda Trisot de Kingdom Y a mí en general Me ha gustado Con algún que otro Matiz Y voy a empezar Haciendo sangre Venga Oreal Vamos a empezar ¿Qué te ha parecido a ti esto? Por cierto Lo has llegado a ver Lo he visto Lo he visto en diagonal Y no me interesa Lo más mínimo ¿Qué quieres que me diga? A tomar por culo Muy bien Nada de nada No Y lo he visto Muy parecido Al anterior Salvo las mecánicas Nuevas y eso Pero gráficamente Lo he visto muy parecido Pero bueno Seguro que está genial Muy divertido Muy bonito Y lo vas a disfrutar mucho Y nos vas a dar mucho La brasa con él Muy bien O sea Entiendo que esta sección Tiene que ir rapidito ¿No Aureal? Esto No, no Mi intervención Sí Vosotros podéis estar hasta mañana Si queréis A mí A ver No, tampoco voy a estar mucho Pero bueno A ver Adri Tú dirás ¿Qué te ha parecido esto? A mí las mecánicas De hacer armas Con objetos Y hacer vehículos Personalmente No me gusta Yo prefiero que me lo den hecho La verdad Sabes Que si coges un arma Esa un arma Que ya esté hecha Si dices que coger algún vehículo Que esté ya formado Porque Es que me pasa un poco A mí como sensación Como que no avanzas En el juego ¿Sabes? Yo cuando juego A este tipo de juegos Tengo que tener la sensación De que estoy avanzando Y si me pongo ahí a hacer Que si armas Vehículos y demás Como que Que no O sea Por lo demás Visualmente increíble ¿Sabes? Pero esa mecánica A mí a nivel personal No me mola La verdad O sea Tú la metes Vale Luego matizo Y lo dice alguien Que está jugando mucho Al Dendrin Y que le mola mucho ¿No? O sea La sensación de avanzar Muy bien Así me gusta ¿Qué cabrón? ¿Cómo sabía que me iba a meter ahí Con el puto en el La tienes Sí No, yo simplemente Pregunto y matizo No es por meterme con nadie Yo No No Qué mal O sea A ver Muy bien Luego sigo A ver Galleta ¿Tu opinión? ¿Tú has visto esto? A mí sí me mola Sí, sí Espérate Ha saltado aquí Ha saltado aquí En un 7 Pero sí Sí, sí He visto el gameplay Espero con muchísimas ganas Este juego La anterior me flipó Y sí que me molan mucho A mí las mecánicas de crafteo Si están bien equilibradas Me gustan un montón Pero también porque me gustan Muchos juegos En los que se craftea muchísimo O sea que eso También depende un poquito De tu gusto ¿No? Pero sí que Pero sí que veo Que 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 ese tipo de mecánicas Solo han hecho más Que enseñar la patita Por debajo de la puerta O sea quiero decir Que habrá que ver Todo lo que hace la comunidad Con esas mecánicas Y cómo se aprovechan Para Pues junto al motor de físicas Y demás Como ya pasó Con el Braille of the White Con las habilidades del personaje Entonces a mí Todo lo que sea Utilizar la creatividad Para solucionar los problemas O la exploración De diferentes formas Y todo eso A mí me encanta A mí sí que me gusta Y a mí sí que me gusta Por cierto Adrián Aunque En fin No me gusta un juego En el que siento Que desaprovecho el tiempo Eso no me gusta Pero sí que me encanta En un juego Tu vida es asquerosa Pero sí que me encanta En un juego Cuando Tengo un objetivo Pero al final Hago 20 cosas Y no hago ese objetivo Eso sí que me gusta Cuando Que Lo que algunos llamamos La narrativa emergente Quizás Sí Algunos no Eso te lo acabas de inventar Sobre la marcha No saben ni lo que significa Y lo quieren meter así Porque sí De rondo Tú haces tu propia historia Eres el héroe Y entonces lo que te digo Tú tienes un objetivo marcado Pero al final Todas las aventuritas Todas las minis Historietas Que van ocurriendo De por medio Pues a mí Esa sensación Me encanta Entonces Te viene a ser un celda De toda la vida Sí, prosigue Exactamente Pero que eso En el último Como se apoyaba mucho más En la exploración En este aspecto Pues a mí me gusta Y también Con respecto a lo que ha dicho Oreal Y ya lo dejo Es verdad A mí me da un poquito El tema Me da un poquito De pena El tema gráfico Aunque ya sabéis Que juego a cosas Pues que parecen De hace 30 años Pero sí que Sí que creo Que hombre Que obviamente Aunque Aunque el anterior Ya no era Un juego gráfico Puntero Pero sí que es verdad Que visualmente Este sorprende Bastante menos Pero Pero también Lo que quiero decir Es que es una secuela No Creo que no podemos esperar La misma sorpresa Que tuvimos Con el de Brave of the Wild Este es más común Mayor as más Que en vez de Tardarse un año En hacer Han tardado 6 Cierto es Pero que al final Es una secuela De la anterior Entonces obviamente Es como si te muestro Dos pantallas Del God of War de 2018 Y el del año pasado Te estás tocando tantos palos Tío que esto Tengo que hacer Una memoria Estoy respondiendo A lo que ha dicho Cada uno Porque escucho A la gente Que me habla Me parece bien Pero tengo que retener Las barbaridades Que vas diciendo Las tengo que ir reteniendo Para Yo ahora mismo Te pongo un pantallazo Del God of War de 2018 Y el del año pasado Y no me los distingue De hecho te puedo engañar Entonces Yo no le pido tampoco Si habéis dado cuenta Que ha cambiado Ya el mayor Además ha dicho Hostia que la he cagado Me voy a hacer otro ejemplo No Pero No He dicho He dicho que Hombre El mayor Asma es secuela De Locarina Es verdad Que el mayor Has tardaron un año Y están tardados 6 O sea Ahí estoy Pues dándole la razón Un poco a las dos posturas Pero también te digo Que eso Que hay que darle El tratamiento de secuela Creo que es importante Eso Que no olvidemos Que es una secuela Simplemente Muy bien Llevas hablando media hora Pero bien Bastante interesante A ver Yo estoy bastante de acuerdo Fíjate lo que te voy a decir Galleta Con lo que ha dicho Con ciertos Con ciertos aspectos Pero con matices Por ejemplo El tema gráfico A mi Breath of the Wild Cuando salió en su día Me pareció realmente bueno Gráficamente Incluso O sea No para ser Switch Sino en general Me pareció un juego Relativamente sorprendente Es cierto que claro Estamos hablando de 2017 La línea estética Estaba realmente bien Y tenía efectos Super chulos Como por ejemplo El de la lluvia Cuando había una tormenta Como reflejaba ahí Y la luz sobre la hierba Me parecía que estaba Realmente bien En este caso No es que se le vean Las costuras Pero Estamos hablando ya De Switch Es que es así Entonces los que estamos Yo siempre digo lo mismo Si tú tienes una Switch Y no tienes otra consola Ni PC Ni nada Yo supongo que te parecerá bien Pero los que estamos Un poco acostumbrados No os digo que sea malo Gráficamente Pero es un juego que O sea Todo lo que tiene que ver Con el tema técnico Es simplemente normal O sea Me parece bonito Pero Pero habrá que verlo Desde el punto de vista técnico A mi en este caso Mientras no tenga muchos defectos A mi me da Me da bastante igual Es lo que menos Me preocupa A ver Tema secuela Que has dicho La comparativa con Majora's Mask Que está bien tirada Pero en este caso Estoy en total desacuerdo Para mi De Ocarina of Time A Majora's Mask Es que no tenía nada que ver O sea Son dos juegos Claramente diferentes En todo O sea Sinceramente Son Si es una secuela Uno de otro Pero para mi El mérito que tiene Majora's Mask Que además Yo creo que es un juego Súper Infravalorado Es que Me refería técnicamente Me refería técnicamente Vale vale Pues ahí Buen matiz Pero No sé A mi En este caso Habría que verlo Habrá que jugar Pues cuando salga Pero yo esperaba Un poquito Más En cuanto O sea Las mecánicas Que se han visto Me gustan En general Salvo el de la mano Como se la llama Ultramano O una cosa así Que a mi Lo de crear vehículos O crear objetos Estructuras Y tal Me da bastante pereza Y lo que haga la comunidad Me da exactamente igual Lo que hagan Lo que haga el galleta Cuando tal Me da lo mismo O sea Me da igual O sea No No me gusta Sin embargo Sin embargo En este caso A mi el crafteo Sabéis que lo odio Salvo que sea Crafteo Rapidito Y en este caso O sea No es por Supongo que me pongo Aquí la bandera Nintendo y tal Pero me parece una idea Muy buena Es decir Crafteas en un segundo Perfecto Y creas dos armas O sea Creas un arma De dos O de un objeto Con un arma A mi esa idea Me parece realmente buena Tampoco creo que sea Una cosa ahí Para volverse locos Pero a mi esa mecánica Me gusta bastante ¿Por qué? Porque es inmediata Entonces bien A mi lo de crear La balsa Que lo que estamos viendo Ahora mismo Y tal Con la ultramano Me da un perezón Tremendo Sinceramente Pero Volviendo al juego En sí Yo creo Quiero pensar Que se han dejado algo Bajo la manga Porque el seis años Para hacer O sea Más de lo mismo Entre comillas Con nuevas mecánicas Y nuevos escenarios Y tal No sé Yo creo que es demasiado Tiempo para lo que es Para lo que es Nintendo Pero bueno No sé Y eso por un lado Y por cierto Hay que decir Que hay gente Que se ha quedado Bastante decepcionada Porque esperaban Como por ejemplo Pincelín Esperaban Que se presentara Pues es el modo No sé si O modo cooperativo Que supongo que no O sobre todo La posibilidad de controlar A la princesa Zelda Que muchos lo dan Por hecho Así que Vamos A mí es que de las líneas Generales Eso llegará Llegará Tranquilo ¿Por DLC o qué? Claro Hombre Yo no lo sé Sinceramente No lo sé A mí me da igual Pero vamos Una vez dicho esto Desde los juegos Que el juego Que más El juego que más espero De la temporada Con diferencia Y si Y si Hay que criticarle Se le criticará Pero vamos De momento De momento muy bien Y oye Yo también En este caso Sí que defiendo A Nintendo Si quieren invertir Seis años En hacer un juego Pues que inviertan Seis años Oye También un detalle Que eso No sé Habrá que ver el juego Final Y no Pues eso Es un poco especular Antes de tiempo Pero sí Lo que quería comentar Es que Lo que Nintendo enseñó De Braids of the Wild Antes del lanzamiento Era nada Comparado con todo Lo que el juego Después ofrecía Todas las entidades Secretos De aventuras De incluso mecánicas Entonces yo sí que espero Que en este caso Pase lo mismo Que hayan enseñado Pero que no hay Que se hayan guardado Muchísimo Y eso Teniendo en cuenta Lo anterior No es difícil de creer Y teniendo en cuenta Que es Nintendo Vaya Pero eso también Creo que hay que tenerlo En cuenta ¿Sabes? Que cuando Que cuando nos alucinaron Con el trailer De Braids of the Wild Y tal Que yo hasta casi lloré Porque me flipaba Y que me tiran Todas las razas Y no sé cuántas No sabíamos El 95% De todo lo maravilloso Que iba a ser O sea que En fin Sí Y ahí más o menos Comprosa De hecho Más allá de las islas flotantes Que por cierto Os gusta el tema De cómo se llega Hasta ellas Cuando he rebobinado En el tiempo Es decir Que cae una roca Y tienes que ir hacia atrás Y demás Porque a mí eso No me termina de convencer En absoluto A menos O sea la primera vez Vale Pero si cada vez Que tengo que ir a un sitio Claro O sea yo di por supuesto Que va a haber viaje rápido O algo así Porque si Y vehículos aéreos Y vehículos aéreos Anda mira Publicidad aquí De la competencia Pero ya he hecho Es que lo que Yo el miedo que tengo Es que tenga que crearme Una mierda voladora O tener que esperar Que caiga una puta roca del cielo Irme hasta donde caiga Y darle hacia atrás Para ir a las tierras estas Que están ahí flotando Eso me da un poco de miedo Por eso os pregunto Ayer galleta Tanto que te ríes ¿Te mola? Es que a Aureal Ya sé que le da asco Entonces Para que le da asco Eso ni lo vi O sea que No llega asco Hostia Al estilo galletil Preparando ahí bien Muy bien No a mí me pasa igual Que a ti O sea yo lo he visto Y he dicho Hostia que curioso Pero sí que es verdad Que pienso Coño si lo voy a hacer 50 veces Como mínimo Pues sí que se me hace Un poco Un poco duro Pero como en el otro Zelda También creo que Va a haber muchas formas De hacer lo mismo Muchas formas de Salvar temas De exploración Entonces me imagino Que en este igual O sea Cuando no sea El retroceder el tiempo Será una corriente de aire Cuando no sea Una corriente de aire Será un vehículo Cuando no sea un vehículo Será la roca Yo quiero pensar igual Porque si no me parece Un poco coñazo eso Viajes rápidos Obviamente también Si sigue habiendo Las torres estas Que se copiaron Del Assassin ¿No? De manera Ya está Las inventó Y eso Claro Pues Si Si hay Torrecitas De esas Pues bueno Una vez lo hagas Para llegar A esa zona Ya podrás volver Siempre De manera automática Bien A ver Adri ¿Algo más Para terminar? A mí La verdad Es que no Lo de las plataformas Me da un poco igual Desde luego Es mucho mejor Que la mierda Del caballo Del derrin Que era Avestoso Pues sí Tampoco De la cabra ¿No? Sí La puta cabra Correcto Si es que Es que se la Que bien se conserva Uma Eso tampoco Lo hemos comentado Yo creo que este tío Todavía tiene para 20 30 años De celda por delante Y es una alegría Para los fans Así hablando Un poco de todo Ojalá Si Ya estoy contigo La verdad Pero vamos Luego La procesión Va por dentro Que los hay que se quema La procesión Va por dentro Y hay muchos Que están ahí Hasta las pelotas Hay muchos capos Que les ves Y dicen Que parecen chavales Pero por dentro Están desquiciados Y se retiran rápido Sinceramente Sí, sí Pero bueno Te iba a decir Algo que añadir A Aureal Que rapidito Pasando No, que con lo tocho Que es Me extraña que no le hayas comentado Que a ver Cómo lo puede mover Switch Es decir A ver Los problemas De tirones Y de todo Porque ya está La pobre consola La bokeada Lo que está claro Es que no van a sacar Las Switch 2 Que decían Para Junto con este juego El rumor aquel Sí, sí, sí En eso En eso estamos de acuerdo O sea A mí me da un poco de cosa Lo que ha dicho antes Es el Galleta Yo estoy de acuerdo con él O sea Quitando que el matiz De Camille Brice De inicio Si me moló En este caso Es que claro Han pasado seis años Y seis años Es un mundo Con una generación nueva Y claro Lo que he dicho antes Te acostumbras Pero bueno Habrá que ver Cómo se maneja Y ya habrá tiempo De analizar el tema técnico A ver Siguiente L3 Ya mucha gente Ya da Por supuesto Que se va a cancelar Pero de manera inminente La edición de este año Y yo creo que Si se cancela este año Se cancela ya De por vida ¿Por qué? Pues porque el evento Ya han confirmado Que no van a estar Al menos presencialmente Ni Sony Ni Microsoft Ni Nintendo Ni Ubi Es que es más Habría que ver Quién está Sinceramente Porque es un poco Es un desastre absoluto A ver Galleta ¿Cómo ves el tema Del E3? A mí Yo es que claro No sé si alguno de vosotros Ha ido En alguna edición En físico Entonces le tendréis Un cariño especial Y lo habéis vivido De otra manera A mí Me da un poquillo igual Todo el tema del E3 Y quien me ponga O sea Bajo qué paraguas Estén las conferencias De las compañías Me da un poquillo igual La verdad Pero bueno Pero tampoco Lo único que me jode Es que esto Asiente Y haga que prevalezca El status quo De los opochos Y que Exactamente Ahí es donde iba a llegar Ese es el punto Que me da rabia Y que al final El tío Aprovechando COVID Aprovechando ciertas situaciones Pues situacionales Pues el tío Haya puesto la banderita Situaciones situacionales Muy bien Bien explicado Situaciones situacionales Una redundancia Pero bonita A la vez que Trabalingüística Pues eso El tío Está aprovechando Para hacer pasta Como un cabrón Me imagino Que lo que ofrecerá A las empresas Pues será jugoso Para que Prevalezca su Su formato Al del E3 Formato que a mí Tampoco me gusta Entonces a mí Ese es un poco El aspecto Que me hace Que me da un poquillo De rabia Todo este asunto Aureal Sí, yo entiendo Que es que Desde la organización Del E3 No No se lo han sabido Currar para Traer Ni inversores Ni Ni compañeros Anunciantes Hablan muy mal De hecho De la gestión Del E3 En general Entre que Por lo menos Antes de la pandemia Tenía unas condiciones Leoninas Para que tú te anunciases ahí Que era una exageración Y en vez de cambiar Más el suelo El suelo físico Cuidado que era un bastón también Y en vez de cambiar eso Aprovechando la coyuntura Y hacerlo más atractivo Y que también Yo creo que la organización De esta edición Ha transmitido mucha desidia Y claro Luego han tenido Al mismo tiempo A A ¿Cómo se llamaba este Señor Sanillo? A Grima Lengua Negra O esa Ha estado ahí Con una cabeza Bla 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 Tal Brad Dourif Se llama El actor Sí Pues Ya han dicho Para que nos vamos a molestar Y ya Y el otro Cabrón Pues frotándose las manos Porque no tenía que hacer nada No tenía que hacer nada Y ya ha puesto Su coda En Twitter Ya ha puesto Sus mensajitos Y su mierda Ah sí Ya ha puesto Y no esté nada Ha puesto Ha puesto un mensaje Diciendo Como es Como si fuese un mesías Diciendo Tranquilos Niños No perdáis la fe O algo así ¿En serio? Estos temas En ese plan O sea Como que aquí llega el mesías Sí 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 Qué asco Como diciendo Lo digo de coña Pero no lo dice de coña O sea Un poco Un poco raro y oportunista Sí Me le pega Da bastante Da bastante asco De hecho me he enterado Gracias a Aurea Porque creo que lo retuiteó O alguna Ah bueno Sí Se soltó una de mierda A gente por Twitter Que no podéis imaginar Ahora que no está El tío como por Twitter Ya se disloca Los ojos pochos De los cojones Y entonces digo Coño ¿Qué ha pasado? Y le vi Era eso Estaba contestando Un poco A este tweet En el que En el que Este señor Pues se la marcaba Tipo a Dalit De la industria Da mucho asco Los ojos pochos Cada día Me da más asco En fin Es que si lo hiciera Yo lo digo siempre Si lo hiciera gratis Que ahí estoy contigo Galleta A ver Se le tiene cariño Al E3 Pues porque han sido Muchos años Pero también te digo Si en lugar del E3 Se llama el T5 Pues que sean el T5 O sea que a mí Eso sí que efectivamente Me da igual Pero lo de los ojos pochos A mí es que el formato Me da mucho asco O sea con lo que he dicho Con anuncios Todo remujado Eso sí Venga O sea al final No te acuerdas de nada Y bueno lo de los anuncios Campañas de Porque hombre Anunciantes Patrocinios Siempre ha habido Pero coño Relacionados con los videojuegos Pero que te salgan ahí Anuncios de patatas fritas Y de coche O de roca ahí Anunciando su película Que era lamentable Es patético Adri ¿Qué opinas tú del tema? Pues a ver Yo de este tema Como no lo piloto nada Y para inventarme algo Como se inventa el galleta Pues mejor no digo nada ¿Qué? Es lo de respeto Sí tío Es que a ver Es un No controlo nada Entonces no No opino Directamente Muy bien Pues al galleta opina Sin tener ni historia De nada Además se inventa No opinaría de nada O Lázaro Lázaro juega 5 minutos Y te hace una review Ahí de 30 minutos Ahí hablando sin parar De lo que sea Ya tío Pero Lázaro es retro Sí también A mí me da pena Por lo que ha significado Me da igual Que fuera en el E3 Que fuera en cualquier otro sitio Pero yo la sensación Que tengo Es que las compañías Han visto el cielo abierto Lo que yo no sé Por cierto Eso te lo voy a preguntar Aureal ¿Tú por qué crees Que las compañías Pasan por el aro Y en lugar de Decir mira No va a haber Ningún tipo de paraguas Pero Como tradicionalmente Han sido siempre El E3 O lo que sea En junio Más o menos Una cosa así Pues vamos a Meter nuestras conferencias Todas más o menos Seguidas Hablamos entre nosotras En esos días En ese periodo Todo digital Yo no sé por qué Pasan por el aro De los pospos Porque me han dicho Que tampoco es que sea Especialmente barato A ver Es que ahí hay dos Temas distintos Una cosa es La tradición del E3 De que sea El gran momento del verano La feria del año Y ya se tenga asociado Esas semanas A publicar novedades Y trailers Y eso Que ahí se puede entender Que las compañías Lanzan sus eventos digitales Que por supuesto Les salen Muchísimo más baratos Que irán A la feria del año Otra cosa es Lo de los pospos Es más complicado Porque Yo ahora mismo Creo que es que ya El tío tiene poder Sus eventos Ya tienen mucha inercia Y ya Las compañías Por lo que dices tú Pasan por el aro Dicen Es esto O nada Y luego estarán Las prácticas Que haga él Por detrás Lo que se sabe De que también exige Cantidades Desorbitadas Y Yo creo que Es un poco De chantaje Es decir O sales conmigo O nada O no sales Sí, sí Y además que sabemos Que es una persona En ese sentido De Y tú no me haces caso Te la guardo Y me la pagas Es muy activa Para tomar represalia Ah, sí No sabía Lo tiene todo El amigo Sí, sí Le adornan todas las virtudes Como puede ser La belleza La primera Bueno, hasta ahí No sabría decirte Pero sí No tiene Un aspecto Te cae bien, eh O sea Entre él y Blackman Está por encima No es número uno, ¿no? Yo creo, ¿no? Como son amigos Están a la par Están a la par Vale, vale Fíjate No se quiere mojar en eso, eh Tiene ahí Odio Odio compartido Muy bien, hombre Pues sí Los agredamos Por supuesto Se cancela el E3 Tal que mañana Lo anuncian o algo así Básicamente Sí, ¿no? En fin Qué triste Sí Tiene toda la pinta Oye, vamos con rumores Rumor de Metal Gear Solid 3 Remake Que a mí Que llegaría en el 2024 Y a mí lo que más gracia me hace Es que en un principio Se anunciaría En el presente E3 Con dos cojones Cuidado Con dos cojones ¿Qué te parece, Adri? Bien ahí, eh Vamos, Konami Además, como es Konami Es que les pega Es que Vamos, Konami Vamos, Konami Venga, dale, dale Dale Lo está haciendo Ana Purria Venga Vamos, había muerto ahí No se sabe No se sabe Que estudio ni nada, ¿no? Simplemente rumor de que Eso es Y de eso sacamos todo eso ¿Qué te parece? Pues como las caletas Igual Básicamente Pues a ver A mí un poco de miedo Sé que me da La verdad Porque A ver qué hacen A qué estudio se lo dan Y a ver Cómo hacen este remake Yo ¿A quién se lo darías? A una ronda rápida Esta es Bueno, yo lo tengo un poco fácil Pero bueno Si tuvieras carta blanca, eh Pues no sabría Que no me digas A Nintendo Pues no Hombre, ya No puedo con un poco de Bueno, eso habría La que tenía en la punta de la lengua Me la has quitado Bluepoint, tío Se me ocurre así de primera Vale, eso lo iba a decir yo Pero como la ha comprado Sony Ya No sé yo si Ya Si es válido Es que si no es quien ¿Sabes? Podrías haber dicho Ubi Y ahí te cubres de Gloria Ahí ya sería la hostia Ya, pero como no soy idiota No lo he dicho Ahí está No sé Es bastante Es bastante jodido Porque además Yo sigo diciendo Que el Hacer un remake De Metal Gear Solid 3 No sé cómo lo veis Sobre todo tú Aureal Que te mola y tal Yo lo veo más difícil De lo que parece Sinceramente Para ¿Cómo decirlo? Para que enganche A las juventudes actuales Yo creo que Le tienen que dar Una buena vuelta A mí lo que me extraña Es que tiren directamente Por ese Pero bueno Ellos sabrán Sí que es verdad Que mis favoritos De la saga Y el temor que tengo Es que Konami No parece muy dispuesta A gastar demasiado En los remakes Ya hemos visto Lo de Lo que va a hacer Con Silent Hill Salvo sorpresa De los estudios Que están haciendo Entregas originales No se caracterizan Por tener Aquí unas inversiones Excesivas Así que A ver Y esto ya pues Cansa un poquito Yo tengo ganas De un remake Pero llevamos Cuantos años Comentándolo Es que Incluso aquí Llevamos ya varios años Diciendo Por lo menos un par Sí, sí Yo creo que un par Creo que en Hadoken 5 Ya se comentó En el programa número 5 Hubo coletazos ¿Quién decía Que dijo David David Martínez Dijo el estudio Que lo iba a hacer Pero no lo recuerdo Porque era un estudio De También que era Pichuclis No sé cuándo Checheno, ¿no? Sí, creo que era Es que no me acuerdo yo De ese detalle Si se lo llegó a comentar ¿O no? Sí, sí Sí, porque se le escapa Sí, algo así Ahora que lo ha dicho Boreal Me suena El caso es que Esa es la atención Que prestamos en general ¿Qué te parece, Adri? Básicamente Nuestra atención Irretentiva Las dos cosas a la vez Normal De temas De temas Si aparte de decirlo Lo hubiese escrito Pues ya ahí Lo mismo Lo mismo, ¿no? Si hubiese hecho La estrategia galletín Marquetiniana Pero en fin Joder, Fontana Es una gilipolleces Tío, es una cosa Acojonante Bueno En fin Que Que por cierto Una de las cosas Que va a decir Damos por supuesto Que va a ser Konami La que lo va A A otorgar un estudio Y no al revés Es decir Que la situación Para mí ideal Sería que Konami dijera Oye Esto lo vendo Por así decirlo Y si tú lo quieres hacer Te la concedo Que para mí sería Lo ideal Damos por supuesto Que va a ser la opción A De situación cutre ¿No? No, hombre Konami tiene la política Esa de Voy a morir Con mis licencias No se la cedo a nadie Y Claro Y Que es que no Claro Ten en cuenta Que también Lo hacen por el tema De los pachinkos Y todas estas mierdas Las sacan de juegos Y ahí ya se le complicaría La cosa Si vendiesen las licencias Es además Una Una Gama de productos Que les da Ojo Pero yo tampoco Yo no te digo Vender las licencias No tienes por qué venderla Tú le das O sea La concedes Para ese Ese producto en concreto Y punto O sea No creo que sea No sé Te imagino que tiene que ser complicado Y a lo mejor no se puede hacer así De Yo creo que debe ser Mucho más sencillo Contratar a un estudio Que además Es como lo hacen Es como una cosa Que hemos comentado aquí Que los estudios Se ofreciesen hacerlo Y ellos eligen Eso es lo que hacen Es decir Se lo plantean A varios estudios Los estudios Pues haríamos esto Pero lo que hacen Es como Como las contrataciones Públicas en España Que se lo dan a la empresa Que le ofrece más barato No a la que lo va a hacer Lo mejor Ya Pues sí Es ese problema Sí Posiblemente En fin Algo que decir Cayeta Aparte de tu aportación Mágica A mí Yo estoy con Aureal A mí es mi favorito De la saga También me parece Un poco Bueno No sé si extraño Pero sí me da un poco De pena De que si se van a poner A hacer remakes De la saga Pues que no empiecen Con el primero Aunque creo que Como hablamos Con David Cronológicamente No tendría O sea Tiene como sentido Que empiecen con este En cuanto a la cronología De la saga Entiéndase Y no del desarrollo De los juegos Y Y sí La cuestión es eso Que ya es un rumor Que ha sonado tantas veces Que es que ya Hablamos del tema ¿Sabes? Como con un poco De desgana Casi como si ya Nos lo hubiésemos pasado Otra vez ¿Sabes? El remake Ya lo hemos jugado todos Unos más que otros Pero sí Sí Pero es lo que Es lo que digo Y aparte Konami es que eso ¿Quién se fía? Si ya estamos empezando A dejar de confiar En Ubisoft Por poner un ejemplo ¿Quién se fía A día de hoy De Konami? ¿Sabes? Que hace mil años Que no hace algo a derecha Pues sí Hacen dure Esa es buena Joder macho En fin A ver Siguiente Dejando ahí Metal Gear Solid 3 Remake Assassin's Creed Midage Que vamos de Málaga A Malagón Venga Esta sí que es para ti Del tirón Aureal ¿Qué te parece? Es más Pregunto ¿Va a seguir Abierto Por así decirlo Ubi Para el Assassin's Creed Midage O ya Hasta mañana Es post tuvo Es post tuvo Yo creo que ya Está la cosa Están dando las bokeadas Como se suele decir No Tiene pinta Esto tiene Este juego Tenían que haberlo sacado Para este año Porque tienen ahora mismo Un balance fiscal Horrendo Están tirando con los refritos Y todo esto Y lo que han ido sacando Y por eso sacaron La actualización Del 5 Porque necesitan ingresos Y han sacado otra vez Este de oferta Para ver si engañan a alguien Y este Pues Mira Yo estoy convencido De que va a ser Un juego muy bueno Porque sobre todo Va a ser más contenido Más reducido Y todo esto Pero Están perdiendo La inercia totalmente Y el interés Que podía tener la gente Porque esto Ten en cuenta Que Si se va a 2024 Los otros También acumulan Más retrasos Y suma y sigue En una compañía Que ahora mismo Está en Números rojos Pues sí La verdad es que es un poquito Así Yo es que creo que Yo creo que desgraciadamente No llega Ubisoft como tal A lo mejor sigue Como decirlo Como hace Microsoft Que los compra Pero se sigue llamando Bethesda Sigue llamando Ubisoft Y demás Pero yo creo que no llega Como compañía Digamos estándar Como la conocemos Ahora mismo Ni de coña Muy a mi pesar Sí Yo creo que lo llega De decirlo De darte la razón Yo creo que Van a sacar este Mejor o peor A duras penas Y a lo mejor Otro más No necesariamente De la saga Y para de contar Y dentro de nada Empezaremos a escuchar Cancelaciones Sí Hemos cancelado Este Assassin Hemos cancelado No sé cuánto Eso está al caer Sí Tiene toda la pinta Galleta Pues que Lo de finales De año que viene No, no, no Es que estoy Rapaz Una de rapaz Que No quiero hacer el delfín No quiero hacer el delfín Que ya sabéis lo que me pasa Que luego me tiro A eructitos y cosas Que Que Yo creo que lo de finales Del año que viene Es un rollo de Buf, que no nos pregunten Que tenemos aquí Un lío dentro Que Que No nos apañamos Ni nosotros Entonces Me parece eso Me parece un Vamos a tener un Un low profile ¿No? Este año Que no nos pregunten Que no nos exijan Mucha noticia Y si de aquí A final de año Solucionamos un poquito El tema de inversores Y el tema de cómo Mover las cosas Para aguantar un poquito más Pues ya se verá Pero Pero sí Parece que este juego A saber si Finalmente se hace realidad O si es tan contenido Como dice Aureal Que no hay Nada más allá Que esta CGI Que estamos viendo ahora Quizás es tan contenido Que es que no No haya nada Ojalá sea contenido Pero yo creo que no Yo creo que no Tira por la calle De siempre Es decir Venga No, no Yo he dicho Que no Que además Es que va a ser Mucho más corto Y los escenarios Son más reducidos Y todo Ya, ya Ojalá Todo más reducido El presupuesto La plantilla Al final Al final verás tú Lo mismo un juego O sea Que después lo mismo Mola Y a los que nos gustaban Los primeros Precisamente como ha dicho Aureal A lo mejor el planteamiento Y el enfoque Lo que da miedo Es eso De que no lleguen a tiempo Si, ni a tiempo Ni que lleguen Adri Voy a ser muy breve A mí nunca me ha gustado Esta saga Así que me da un poco igual La verdad No pasa nada Ya, pero No es para mí ¿No te molan Los mundos abiertos Con muchas cosas Que hacer Nada interesantes, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Me aburre Básicamente Es más Cuando salió El Elen Ring El que fuera mundo abierto Me gustó Pero me gustan más Los Dark Souls Precisamente porque Es mundo semi abierto Sí, a mí también El rollo este De no saber A dónde coño Tienes que ir Y demás A mí no No me mola Vaya por ello Vaya, hombre Vaya Has elegido Yo es que vivo Yo es que Me oriento muy mal En la vida real Ya alguna vez He comentado No sé si en el programa Lo he llegado a comentar Yo cuando voy Con mi pareja de tienda Cuando salimos de la tienda Ella siempre espera Da un paso atrás Y espera para ver si Al salir de la tienda Tiro para la izquierda O para la derecha Porque nunca sé Por dónde se vuelve a casa De hecho ayer Estábamos dando un paseo Por el barrio No te digo por Y yo le decía Tía, ahora mismo Me quitas el móvil Y te vas corriendo Y yo no sé llegar a casa No sé volver Porque me oriento Como el culo Pero Perderme en la realidad Me da mucho miedo Pero perderme en un videojuego Me gusta, tío Me da salseíto Carlos, una pregunta ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid, cabrón? 18 años 18 años Y te pierdes todavía Sí, y me pierdo en mi barrio Si es lo que te digo Sé tanto de la ciudad Como de su acento ¿Sabes lo que te quiero decir? Vaya tela Me encanta Madrid Por eso llevo 18 años aquí Pero es verdad que no Hay una cosa que se llama Google Maps Que va bastante bien Y variantes Sí, pero por eso Pero si se te acaba la batería Te lo digo porque me ha pasado Que se me ha acabado la batería del móvil Y he estado realmente jodido Pero jodido de Tío ¿Qué hago, tío? O sea Madre Bien, bien, bien No, si me Lo más triste del caso Es que me lo creo Además en Andalucía Las ciudades son más pequeñas Tú sabiendo dónde está el norte El este Tú vas en la dirección del sol Y al final llegas a tu casa En algún momento Pues eso sí que no tengo ni idea El norte y el sur y tal Eso como los americanos Ve al norte ¿Dónde coño está el norte? ¿Dónde cojones está el norte? Tengo ni puta idea Pero claro Aquí en Madrid Me hago unos líos, tío Que no es ni normal Bueno, en fin Siguiente ya Acabando el tema Resident Evil Ahí hay polls Ahí hay encuestas Ahí hay historias Porque otra cosa no Pero se están inflando a vender Capcom afortunadamente Con los remakes Tanto del 2 como del 4 Y ya hay gente que está opinando Cuál debería ser el siguiente Yo A mí me encantaría ver Empiezo yo A mí me encantaría ver El Code Verónica Remake Me parece que lo está pidiendo a gritos Pero yo creo que el siguiente Va a ser O el 5 O el remake del 1 Esa es mi apuesta Mi apuesta Aureal Yo creo que antes Van a intercalar Un juego nuevo Que es la Lo van a guardar Y van a querer seguir un poquito Con la continuidad De 3, 4, 5 Y querría que hicieran el 6 Porque a mí ese juego Me gusta mucho A mí y a un tío de Toledo Que somos los dos únicos fans Pero no Yo creo que ese no le gusta ni a Bruno A Bruno sí Ah, también Bueno, claro ¿Le gusta a Bruno el 6 también? Sí Sí, ¿no? Es posible En fin Yo Lo que pasa es que si hacen remake del 5 Ya lo pueden cambiar Pero mucho Porque en su día Le salvó el tema cooperativo Pero ahora mismo Eso lo saca hasta el cual Y ni la gente Yo creo que sí que no Galleta ¿Cuál es tu? Yo creo Yo lo jugué hace un par de años El 5 Y se me hizo bola Se me hizo mucha bola No, por eso lo digo Es que En su día Comprabas Que gráficamente era la hostia No sé si os acordáis Era Joder Era tremendo Y el tema cooperativo Pues bueno, vale Pero lo que era la historia Y algunos jefes finales Que decían Pero esta puta basura que es Pero bueno Esa es mi opinión Galleta A mí por preferir O por gusto Me gustaría que Que sacaran el 0 Ya, el 0 es otro Que yo creo que le tienen Ese yo creo que va a ser para el final Fíjate Yo creo que Me molería que sacaran el 0 También porque Porque estaría ahí el 1 A caminos ¿No? O sea, como Sacar el 0, el 1 Y después el code Pero Pero bueno Eso por gusto No es porque Tenga ningún tipo de indicio O porque crea que fuera La idea más inteligente Seguramente Como dice Boreal Tirara por el 5 No Mi apuesta es esa Sí Adri El 0 y el 1 Claramente Los que salieron No son días Drencube Porque el code Yo no tuve oportunidad De jugar Y lo que no sé Es si ese juego Vendió mucho Drencast Eso lo sabéis vosotros Si fue un juego Pues sí Teniendo en cuenta Drencast Vendió una mierda Pues te puedes imaginar Haciéndolas La regla de 3 Pero molaba un cojón Ese juego Tío Era impresionante En su día Pero había una cosa impresionante Y de hecho A mí yo estoy diciendo Que el tema de los hermanos La historia me encantó Me parecía muy bueno O sea La historia es muy buena Pero vamos Yo creo que van a tirar 5 o 6 Luego Code Verónica Yo creo que el 0 Lo van a dejar para el final Pero yo creo que Capcom No sabe ni que existe Fijaos lo que digo No creo que ni se acuerda Que no sea ahora No Hostia verdad Si tenemos un juego Que se llama 0 Y tal Que por cierto Gráficamente en su día Era una cosa también Bastante acojonante Que se habla un poco De A mí me gustó mucho Pero mucho El 0 A mí algunas mecánicas Bueno Yo las daría una vuelta Lo de abandonar un objeto Ahí que estaba bien En su día Pero ahora mismo No puedes hacer eso Y era un poco de pereza Pero había algunos Jefes finales Y el tema del tren Del principio Y me gustó bastante La verdad Pero bueno Y la historia un poco mierda Va a estar gracioso Si es que llegamos Cuando acabe este ciclo Dentro de 12 años Yo creo que habré palmado ya Cuando se queden sin Resident A ver que Donde tiran Ya tiran por Dinocrisis El 7 No pero si esto es un bucle Tío Y después volverán otra vez Al remake del 2 Del no sé qué Que eso ya Los nietos de quien los tenga Lo disfrutan A mí se ha preocupado Lo he pensado muchas veces Pero como tampoco Es que vamos a llegar Demasiado Esto es como Los pantalones de campana Los pantalones de campana Eso siempre es un ciclo Yo sé que no veo Alguien con pantalones de campana Y me acuerdo Si tú lo dices Que está de moda Que no está En la pomada Hombre No está En lo que hay que estar Puede ser Sí, sí, puede ser Vaya tela Oye que vamos Con los Vamos con los gameplays Empezamos con La joya de la corona Star Wars A ver que nos traes hoy A ver que nos traes hoy Para la merienda Es sorpresa ¿Verdad? Es sorpresa Como no lo he pasado Con antelación Aquí la galleta Es sorpresa total Es como los tops Igual El Jedi Survivor ¿Qué te parece Aureal? El último trailer Que se ha visto Pues soy un pelín crítico Es decir Sé que me va a encantar El juego Sé que va a estar Muy bien Y que va a ser Incluso superior A nivel jugable Respecto al primero Pero Pero Esto Esta gente Aprovechar el hardware Nuevo Poquito ¿Eh? Poquito Sí Correcto A ver Sí Yo estoy bastante contigo De hecho lo vi Mola y tal y cual Me mola el nuevo aspecto Del personaje Pero a mí gráficamente Si me dices que es el anterior Me lo creo total Y absolutamente No he visto Absolutamente nada De next gen No sé Que se pueda percibir En el trailer No sé si vosotros Tenéis la misma opinión Desde el punto de vista técnico Sí No, no Claro En las cinemáticas Pero eso ya sabemos Que está todo más beikeado Y preparado Que todo eso No es una medida Para saber El salto gráfico Que ha tenido El resto Buff Y otra gente Que ahí ya no entro Porque me tenía que fijar mejor Pero también han dicho Que hay alguna Animaciones que son un poco Petecantes Pero bueno ¿De Malas o de Recyclate? De las dos Anda, qué bien Es que parece que queremos Escupir al pobre juego Esto Que va a ser una pasada Además es divertidísimo Pero es que las cosas Son como son Sí, a mí me va a gustar mucho A mí el primero Me moló bastante A pesar de Lo que he dicho alguna vez De ciertos toques shows Que no pegan Pero bueno A mí me gustó mucho Adri Yo jugar primero Pero un poco Como una hora Porque lo regalaron En el Playstation Plus Y a ver Me moló Lo que pasa es que Tengo pendiente el primero Y este pues tiene muy buena pinta La verdad Además son Bastante espectaculares Y sí Tiene pinta de volar Sí, ¿no? Lo dices con un convencimiento Total y absoluto Tampoco me apasiona A mí estos juegos me molan Pero me molan más otras mierdas ¿Ves? Por eso Si ya te digo Me va a molar tal Le rascas un poco Me la suda Básicamente lo que Me suda el rabo Déjame con el Final 6 Y vete ya Eso es A ver Galleta A ver Yo O sea Es cierto Y ahí estoy con vosotros Que no se ve nada Que no pudiéramos ver En la anterior generación Eso es cierto También es verdad Que yo En el aspecto técnico No soy tan exigente Como vosotros No sé si lo habéis percibido Por la sección De a que estamos jugando A lo que traigo normalmente Y tal Entonces a mí Joder me pones un jueguito Así en 4K Y 60 frames para arriba Y la verdad es que Me O sea Me cumple A mí El anterior Me sorprendió Mucho 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 O sea Me gustó mucho Y a mí ese toque Precisamente sí que Es verdad que no me pega Con el rollo Jedi El toque Souls Porque los Jedi Deberían Pues sacarse El sable Gente No me malentendáis Y darle ahí Con el sable en la cara A todos los enemigos Y cargárselos De manera épica Y espectacular Y el enfoque Un poquito De esta nueva De esta saguita Subsaga Pues es más Soul Más de combates 1-1 Más de estrategia Y de No tanto epicidad Y contra 15 al mismo tiempo Pero no sé A mí no me A mí no me pinta tan mal Y tampoco veía El primero Como que fuera Súper puntero Visualmente O sea No sé O sea Estaba bien Pero también fuera De lo mejor de la generación Claro Estoy de acuerdo contigo Pero claro La historia está en que parece el mismo juego Pero con el paso de los años Y no veis como Yo sabes a lo que le achaco esto Lo que pasa es que no recuerdo tanto el primero Pero no creéis que es porque los entornos van a ser más grandes Y que por eso no han querido Tirar de más carga gráfica Y que entonces el juego no vaya tan fluido Porque a mí la sensación que sí que me da con ciertos escenarios y tal Y con bueno La montura que creo que se vio en otro trailer Es que en este sí que van a ser escenarios un poco más abiertos y un poco más grandes Pero Yo ahí no compro Yo ahí no compro Aureal Es que Yo no compro esto No, yo me centro sobre todo Es que es verdad que Puede ser lo de los escenarios más grandes Pero Le han dado mucho énfasis a que iba a ser solo Next Gen Eso es cierto Sí, sí No lo había tenido en cuenta Es cierto que no es multigeneracional Pues sí que Entonces sí que habría que pedirle quizá un poquito más Sí Yo De hecho yo creo A lo mejor me equivoco Pero a lo mejor han dicho Mira tiramos de Next Gen y PC Y que optimice su puta madre Que no me apetece Y ya está Esa teoría la lanzaste tú Cuando empezaron a llegar los primeros Que eran solo Solo Next Gen Y qué razón tienes Que muchos Con la coartada decir No, no Es para sacarle el máximo partido Y ofrecer aquí unos gráficos No, no Es más sencillo Que intentar embutir el juego En un hardware con 10 años Correcto Menos mal Ya está comiendo ya el galleta No, estoy escribiendo Estoy escribiendo Estoy escribiendo Vale, vale Casi me quedo sordo Pero No, me parece Teclado mecánico Gaming, tío Ahí hay 100% Vaya tela Siguiente Este también es lógicamente para ti Aliens Dark Descent Aureal ¿Qué te parece esto? Pues para lo que es No está mal O sea Un juego isométrico De Aliens Que está entretenidillo Pero yo Después del engaño Que nos hicieron con el trailer Los cabrones Que te sacaron Super trailer CGI Que te cagas Y luego era un juego así Pero bueno Que si lo sacan a un precio ajustado Y eso Puede estar chulo Te la sopla Se te nota Se te nota A la legua Adri ¿Qué quieres? ¿La opinión honesta O la formal? Pues tú ¿Qué crees, tío? La honesta Me da igual Me gusta mucho La saga de Alien Pero estas mecánicas De juego No me entusiasman mucho La verdad Muy bien Correcto De hecho Este era La apuesta era El galleta Que como estas cosas raras Un poco así Le suelen molar De vez en cuando Pero no sé Si la ambientación le gusta A ver No, todo lo contrario, tío La ambientación me encanta Y que sea isométrico Me encanta Lo que pasa es que es por turnos ¿No habéis dicho? Tipo Gizcom Y todo este rollo ¿No? ¿O qué? Sí, es de ese estilo Correcto A mí eso me lo mata Si fuera de acción isométrica Me encantaría Y si ya encima es cooperativo Pues más todavía Pero es que a mí Los turnos Ya os lo digo Se me atraviesan No significa que no juegue Juegos de turnos Pero, buf Le tengo que poner muchas ganas O me tiene que tirar mucho El resto de facetas De los juegos Pero, jove A mí esta ambientación Me encanta, tío Y a mí es que La cámara isométrica En juegos 3D y tal No sé por qué Me atrae muchísimo Me gusta mucho, tío Bueno A mí no me gusta absolutamente Nada la perspectiva isométrica Para la mayoría de los juegos En especial de plataformas La ambientación sí me gusta Pero a mí, ya te digo Esta perspectiva así Tal y cual No me mola Nada de nada Sinceramente Tal cual Para que vamos a decir otra cosa A ver, este sí que va por ti Gris Grimoire Once more Adri Que este de juego Te mola, ¿no? Le tengo muchas ganas Porque de los juegos Que hay de Vanilla Web El último que me falta Para jugar es este Porque todos los que se han publicado Anteriormente Los he jugado a todos A lo de Inesfer ¿Y esto qué es, Adri? ¿Esto qué estamos viendo? ¿Tú? Pues si te soy sincero La mecánica de este juego No sé cómo va Es estrategia ¿Estrategia? Sí Es que a mí El Fifteen Sentinels Ires Bain Me gustó mucho El Odin Esfer También me flipó Muramasa A pesar de que saliera En Way De lo poco decente Que tenía esa consola Y este le tengo Muchas ganas Sí El primero que sacaron El Saturn El Princess Crown Ese me gustó Pero me pareció Un poco flojo Pero este sí Que le tengo Ganitas Además los diseños El George Camitani Me flipan Sí Yo aquí salvo el diseño A mí la mecánica No me interesa Lo más mínimo Sinceramente ¿Pero este lo has jugado tú? No No me interesa No me interesa A mí Van Dila Me gusta mucho En general Sobre todo los diseños Pero a mí Ciertas mecánicas Me dan una pereza Muy loca ¿Qué quieres que te diga? Y ver ahí La gente ahí Desfilando las unidades Con la doble barra Y tal Uf Qué perezón No me voy a ver Que se jugara Sí Igual que El Sentinels Sí Pero es que el Sentinels Se llama el juego de estrategia Sentinels Que es un juego muy peculiar Muy peculiar Eso es Sí Sí Es muy único No sé Es diferente No es tan denso Y no es tan Tan lento Como parece que es este Que mola O sea, mío te digo Mola mucho Como están ahí Trabajados gráficamente Y demás Pero a mí Lo que estáis viendo en pantalla Que son mil putas barras Mil personajes Ahí Eso es un caos A mí eso Sí Sí Si yo este lo pillé Cuando lo sacaron En PS2 Y me pasó Como a mucha gente Que me esperaba Que iba a ser un rollo Tipo Dinesphere Y me encontré Una cosa Que bueno Que es Una preferencia personal Que no era el tipo De género Que esperaba De Vanilla Ware Pero bueno Para Si lo sacan A buen precio Como es lo único Que parecen sacar Más allá Del Que acabéis de mencionar Que sacaron Último No No sé El Sentinels El Sentinels Más allá de eso Que no han sacado Así nada nuevo Y como Estaban haciendo Como con el Odin Esphere Que han sacado Para cada generación De consolas Pero bueno A ver Galleta Que casi me he olvidado De ti Me molan los unicornos Ahí dando Ahí con la cabecilla Pues El Odin Esphere A mi me encanta Y el Sentinels Me parece un pedazo De juego Pero es verdad Que este Como es otro rollo No me llama mucho Aparte a mi Este estilo artístico Hay veces que me gusta Y hay otras veces Que me raya un poco Sobre todo Por el tema Del diseño de interfaz Que habéis comentado De ver mil barras ¿Verdad? Cuando eso lo veo En otros juegos Pues me hace grato Pero pedazos de cabrón Si tú juegas Al buen país Por eso Cuando lo veo En otro tipo De juegos Y ya tío Es diferente Ahí en Sanitar Sin el Vampire De hecho Lo que mola Es que haya mucha mierda En pantalla Cuando lo jugué En Gameplay De hecho Se piselaba todo Hasta mi Huescan O sea Se jodía todo Y volverte loco Mientras juegas También Eso es Pero esto Pero es lo que digo Yo Vamos Como no soy muy estratégico En la vida real Tampoco lo soy En el mundo De los videos Pero nada Si te paras Analizas las cosas Que dice Galleta Tienes unas tonterías Son para ponerlas Por escrito Y recordarlas Y rememorarlas Durante siglos Y siglos Por el fin Correcto Vaya tela Ya ves Eso es un artista Hombre Es un pedazo de artista Es que no lo entendéis Joder Ahí mira Bien Bien De Lázaro Te lo puedo llegar a comprar Porque toca los bongos De este En fin Sin comentarios A ver Silvio Hace gracia Que sea el baterista Y percusionista Del programa Pero que a su vez Le da menos ritmo Al podcast Si no lo digas muy alto Que tú con mucho ritmo Tampoco Yo tampoco Le doy Estoy justo debajo En el top Estás por ahí Haciendo méritos Sí Venga te voy a poner Siguiente Hombre Que además El trailer Me lo he visto Es de Square Es de Square Así que estoy demostrando Cuidado Cuidado Me lo he visto justo ahora Porque como no me estaba interesando El juego que acabamos de poner Me lo he visto así Rápidamente Sí Está muy rápido Simbiogenesis Simbiogenesis Este es el juego Juego polémico ¿Por qué? Square Ahí apostando por Los NFTs Tecnología Blockchain Y demás Y no se sabe muy bien Ni de qué va el juego Ni cómo van a exprimir El tema de Blockchain Y demás Y pinta un poco Un poco raro Uno por no decir otra cosa Pero ojo Yo todavía no le critico Porque habría que verlo Pero es Yo creo que lo están enseñando mal Esa es mi opinión Aureal Yo no sé Cómo metes aquí Esta basura De forum Filatélico De Mándenos su dinero Aquí Le regalamos la felicidad Por un dólar La estafa del televoto Este Esto es una mierda Esta es una basura denunciable A tomar por culo ¿Tú sabes de qué va tío? Exactamente Nadie lo sabe Sergio Es un RPG Que va a tener 10.000 personajes Pero no No lo ha explicado mucho más Sí Es lo único que han dicho Pero vamos El RPG Es que no sé ni cómo va Sinceramente O sea No sé cómo van las dinámicas En absoluto Pero vamos Anunciar un juego con NFTs Y poner esto Es como pegarse un tiro en el pie Al menos en mi opinión Tal y como está el mercado Ahora mismo Es Goldman and Sachs Al videojuego Un poco así Adri Este te mola Este le vi ayer Y no me enteré de nada Como si vieras un episodio De Twin Peaks Es que tuve que mirar A ver qué cojones Decía la gente Porque Qué coño O sea Es que no entendía nada El galleta habitualmente En Hadoken O sea Dice Y me encanta de hecho O sea Cuidado Simbiogenes Dime Perdón No Que la mecánica Que qué consiste O sea Cuál es la gracia Y yo qué sé Pregúntansela Pues en el día A la gente Diciéndole que van a tener Objetos únicos No fungibles Madre mía Y sacar todo el dinero posible Yo no conocía el juego No conocía la noticia No conocía Bueno Es Quersi Pero quitando ese detalle De lo que estamos hablando El resto lo desconocía Y no sé Sergio Cómo puede estar este Bueno sí Para que nos riamos De las criptomonedas Pero he visto el trailer Tío Es que lo he visto En directo ¿Sabes? Mientras estábamos viendo Lo anterior Otra vez Que sí Y era como Qué cojones O sea Quiero decir Que no se enseña nada Se enseña ahí un rollo O sea Ahí como Que están escaneando Un territorio No sé qué Después el logo De Simbiogenes Me parece un mal trailer No sé si un mal juego Me parece un mal trailer Una buena estampa Estoy de acuerdo contigo Totalmente O sea A lo mejor Incluso está bien Pero lo han enseñado Realmente mal Y con todo lo de Ya te digo Por delante En Steam Blockchain Yo creo que Yo creo que Eso lo invalida De entrada Da igual lo que Luego sea juego Que sea malo Que sea bueno Cualquier cosa Que tire por esa mierda No debería Tener cabida Ahí a tirar Pero bueno Pues hasta aquí Hasta aquí la actualidad Vamos Vamos a buen ritmo Ahora hay 20 No está mal Vamos Ahora vamos Que por cierto Me acabo de dar cuenta Que por cierto Es top Hay que matizar Es un top De juegos Que nos parecen buenos Que nos han gustado Pero Que la parte final Es un poco Coñazo O no está A la altura del juego En sí Que no tiene que ser El Porque es el enemigo final O en lo que es El ending ¿Vale? Que por cierto Lo he dicho antes Es obra de Excripción De Adri Y Iba a decir Ah sí coño ¿Qué pasa? Ah que le estás señalando Ahí Vale vale Como estabas haciendo señas La gente sabe dónde está Afortunadamente No pero es bonito Nunca le había sacado Partido de este rollo Si te hablo a ti Sergio Pues me voy a poner así No hace falta Lo que no sé Es si he llegado a decir Cuántos Yo he hecho 10 Tengo algunos por ahí Pero no sé si No llega a poner top 10 Ni top nada ¿No Aureal? No 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 lo has especificado Pero Pero no te puedo echar Nada en cara Porque por mi parte Yo no te he dicho La duración aproximada O sea que He estado empanando Con tus quehaceres Y esas como Pero bueno Yo insisto Tengo mis 10 ¿Tú cuántos tienes Aureal al final? Yo 10 también Vale vale bien Adri 8 Que sinvergüenza O sea plantear el solomillo Y no se lo ponen más Sí pero que no he tenido tiempo Y seguro que va a ir a lo fácil A los que todos tenemos No No porque aquí hay juegos Que sé que no habéis jugado ninguno Un par de ellos Es que no habéis jugado Posiblemente Bien me gusta Galleta ¿Cuántos tienes? Tengo 10 Y algún bonus Pero es que me he inventado Es que he hecho el top de otra cosa Entonces pues no sé si con puta No sé si convalida esto No no convalida Pero bueno Como hoy no tenemos prisa Yo creo ¿no? Aureal Si quieres Pero el problema Tampoco mucho Aureal se ha agarraba a la silla Como un rack En ese momento No cállate Que tengo que aclarar Y esto no es un disclaimer Hostia un disclaimer Ya no he hecho nada de menos Que como he hecho nada de menos Los hace el CD Projekt Y los hace Aureal Los disclaimer Correcto Disclaimer Pues que he entendido mal Porque ya sabéis que Sergio No explica mucho Ya estamos Es verdad tío Es verdad Lo único que Ojo aquí me ha culpa Es la suelta Se entiende perfectamente Correcto Y aparte Las hostias van a Adri O sea aquí las hostias Yo aquí me quito de medio Esto te voy a decir Las hostias van a Adri Que es el genio Que lo plantea Y no saca ni 10 El cabrón Así que Eso va a pensar A ver Yo cuando habéis dicho 10 juegos buenos Pero con final coñazo Yo entendía con malos finales No con finales tediosos ¿Vale? Cada cual también usa el coñazo Como puede Yo te digo textualmente Tú corrígeme En la escaleta pone Y de Solomillo Un top de juego Pero la escaleta no me vale Ah no te vale La escaleta La escaleta la he visto La he visto durante el programa Así que Bien Muy bien Así me gusta Así estamos Es cuando digo Hostia que hay noticias Que me vas a comentar Cuidado que yo estaba un poco despistado Esta semana Viéndome la primera temporada De Friente X Y tengo que mirar un poquillo A ver de qué va la cosa Pero bueno Mi top Que igualmente es un top válido Y divertido Es un top 10 De juegos buenos Con malos finales Malos finales No tediosos Sino malos en general Muy bien A ver si conocemos a alguno Venga Sí Y el primero Y el primero no Pero algunos El primero Sé que no le importa a nadie Pero lo he tenido que poner Porque para mí fue una gran decepción Se llama Gruberbrook Y es una aventura gráfica Con una dirección No me podéis discutir Que es precioso La dirección artística Es una preciosidad Parece un juego hecho Con stop motion O sea una peli de animación De stop motion Y tal Bueno pues este juego indie Como os he dicho Es una aventura gráfica De hace unos años Y a mí Los primeros trailers Me ganaron Pues por el aspecto visual Porque me encantaba Me parecía una pasada Es de decir Espera, espera Te interrumpo Para los que no lo están viendo El diseño de personajes A mí me da arcadas Que no Es como una casa de muñecas Gente Es como un rollo así ¿No? Correcto Personajes con narizotas Horribles Narizotas Sacapuntas Sacapuntas Sergio Sacapuntas Sacapuntas todo Pero tú estás Sacapuntas ¿Estás de acuerdo o no Adri? Pues a mí esta estética No me parece fea No me parece mala Los personajes Porque no te gusta nada Los personajes Que no te vayas por la gama En fin Metro y Prime 8 El caso Bueno y triunfó en Kickstarter Le fue muy bien Recibió la financiación Y todo guay Y encima la temática Me llamaba la atención Porque era como de Física cuántica Universo paralelo Una paranoia Que flipa ¿Qué pasa? Temas de los cuales Tú estás Totalmente ¿No? Aunque la física No ha tenido ninguna novedad En los últimos 50 años Yo estoy súper al día Y la verdad es que eso Me lleva una gran decepción Este sí entra En el top Porque La segunda mitad del juego A mi pareja Y a mí Que lo jugamos juntos Se nos hizo un rollo Porque no se entiende nada O sea Llega un momento En el que no se entiende nada Y lo poco que entiendes Ni siquiera te gusta Después te vas a internet Para buscar Y dices Lo mismo que yo Soy gilipollas Voy a ver si En las explicaciones Me dicen algo Que yo diga Coño Qué buen argumento Y qué va O sea Se le pade las manos Nada tiene sentido Y coño Tenía un germen buenísimo Ya no solo visualmente Sino en cuanto a la premisa Para hacer una historia Como os digo Con giros muy chulos Y sorprendentes Pero fue horrible Y me dio mucha pena Porque es lo que os digo Le tenía unas ganas Increíbles Era como mi Mi Zelda nuevo Pues El año en el que salió Fue así Madre mía Quiero recalcar Que aunque este Claro Este juego Le importa una mierda A todo el mundo Pero quiero recalcar Que todos los que he puesto En mi lista Son juegos Que me encantan O que Sabes O quitando el final Me flipan Entonces Claro De hecho Es curioso Entonces No Lo quiero aclarar Porque claro Se quiere poner Una medalla De algo que es Hoy me he levantado Tío Allí está trabajando Claro Y he respirado Gente A levantarme O sea Premio Se están alterando Los candidatos Con eso te digo todo Pues tengo que criticar Con todo el dolor De mi corazón A Return to Monkey Island Uno de mis gotis Del año pasado Pero Cierto es Y este no cuadraría Con el top Porque el problema Es justo al contrario El final Los últimos compases Del juego Me parecen Demasiado apresurados Me parece Que lo quieren terminar Pues con menos ritmo Del que a Lázaro Le gustaría Y además Me da mucha pena Porque bueno Aparte de que es una saga De mis favoritas De la historia De los videojuegos El juego está genial O sea El videojuego Lo recomiendo Y a las 9 Hoy a las 9 Gente Tampoco me pongáis aquí De Madrugan A las 10 Así que eso El final Es demasiado apresurado Es un final Con un mensaje Súper emotivo Porque el juego Es autocosciente En todo momento De que es una saga clásica De que es la vuelta De algo Que ya no está de moda Porque los point and click Ya no están de moda Entonces mola mucho Todo el discurso En torno a eso Del juego Pero el final Como digo Sin emotividad Muy rápido Y sin entrar en spoiler Quiero decir Que para el que lo juegue Por favor Cuando termines la historia Y veas los créditos Vete al álbum Del menú inicial Del juego Porque ahí es donde está El verdadero final Porque es que Es la putada Que encima Si no caes En mirar los coleccionables Y tal Te pierdes Gran parte del mensaje Que Ron Gilbert Pues Los tenía preparados Así que eso Con todo el dolor De mi corazón Pues yo creo que Adrián Y Aurea Lo han puesto ahí Como una especie De Troquel Y se han pirado Sí, sí, sí Es que casi me duermo En serio Les estaba mirando Y digo Yo no sé si están respirando Está saludando Le hemos invocado Está saludando Lázaro Por el chat Saludos desde Dublín Cabrones Te hemos nombrado Solo para decir cosas bonitas Y buenas Sí Preciosas Correcto Sobre todo Adrián Sí Siguiente Vale Top Que sé que estas cosas Le importan A Sergio Top 8 Sergio Joder Todavía va por ahí Todavía No, pero Pero voy Voy limando Otro juego Que le tengo mucho cariño Y que para mí El final Pues Pues eso No le hace mucha justicia Es Fable 2 Bueno, este es el 2 O este es el 1 Ah, sí, es el 2 Coño He visto tanto pixel En el vídeo Que me ha asustado Pues eso Este juego Yo le tengo mucho cariño Sé que no es el mejor RPG Jamás hecho Ni de coña Pero una de las gracias De este juego Los que lo hayáis jugado Lo recordaréis Era el sistema de karma O de moral En el que tú Un momento, Carlos Sí Mira, Sergio Esta estética Sí que me da asco Bastante Lo para todo Oye, Sergio Esto sí que me lo paso por el culo A ti y a todos Ojo, a mí la estética De los Cedars No está mal Pero los personajes Las caras Están hechas Horrible Un poco títeres Un poco títeres Un poco de yuyu Pero bueno Yo a este juego Le tengo mucho cariño Como digo Me gustaba mucho Era un juego muy fácil Loncete La acción y tal O sea, muy agradable Sin más Pero ¿Qué pasaba? Que, coño El fuerte del juego Una de las cosas Que nos había vendido molinete Durante los 40 años Que sigo desarrollándolo Era el tema De la posibilidad de elección El tema del karma Del bien y del mal Bueno, pues sin hacer Bueno, voy a hacer Un poquito de spoiler Pero al final del juego El final es Que tienes que tomar Una elección entre O salvar a tus seres queridos O ser millonario Y es como ¿Eh? O sea, tanta profundidad filosófica Para ponerme encima De la mesa esta mierda Y decepcionó A mí me decepcionó muchísimo Ese aspecto Porque encima eso No tenía en cuenta Nada de lo que hubieses hecho Previamente Entonces, pues nada Otro overpromise De nuestro amigo Curiosity Pues es que vaya tela Es que telita El Molinex, eh Cuidado que viene ahora, eh Pero, pero En fin Que, bueno Son todos juegos que me flipan Sergio, eh No te enfades Yo tengo de Nintendo 4, eh Ojo, cuidado 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 que viene esto Adiós 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 Entenderme Claro, pero entenderme Ahora va a decir uno Pero le está pidiendo argumentos A un final A un Mario O sea, que este tío No tiene ni puta idea Vale, sí Bueno, cierto No tengo ni puta idea Pero el caso Centrándonos en el caso Eh Mario Lo está viendo El Mario Bros Original de NES Ojo, cuidado Exactamente Mario Bros Original de NES Con un filtro raro Para que no se vea tan pizelado Que no me gusta nada Cuando hacen esto Porque deforma mucho el pizel Pero bueno Era para que en el podcast Sí, te entiendo Vale, sí No se viera tan pocho Eh Yo a esta saga Le tengo un cariño brutal Sé que el argumento No es el fuerte Ni mucho menos Y sé que el A ver La traca final Del castillo y tal En uno de los niveles Más difíciles del juego Pues hombre Tiene sentido y mola Pero el rollo De que aparezca Es que yo le pido emotivo Yo le pido sustexto a todos Y se lo pido al Tetris Y se lo tengo que pedir a estos Entonces Que llegue la princesa Y te diga Te dé un golpe así en el hombro Y te diga De puta madre Mario Gracias por salvarme Ahora si le das al botón B Puedes jugar Bueno Tienes una nueva aventura Que era simplemente Los niveles más difíciles Tío Cero emotividad Miyamoto Ese día Miyamoto Se despertó con el pie izquierdo O yo no lo sé O sea Tú sabes que a Miyamoto No le gustan las Las ¿Cómo es decir? Los argumentos Las historias complejas Ya Pero mira Para rebatir Porque sabía Y tú sabes que este es un juego De NES Da igual ¿No sabes? Da exactamente igual Esas cosas Maniac Mansion Tenía emociones Tenía Tenía unas tramas Unos giros Es una aventura gráfica Juego que destacó Por Lógicamente ¿No? Como este ¿No? Por las plataformas No Pero a lo que voy Yo con el final del Mario 64 Se me cayó una lagrimita Con la carta de Peach Y luego con los créditos Que me parecen una preciosidad Con la musiquita esa Viendo los niveles Como si fueran recuerdos A mí eso El final de los torneos De Mario Kart Con el pescado enorme Lo tengo grabado en el cerebro Y me parece Lo más bizarro de la historia Y me encanta Entonces Para ser uno de los mejores juegos De la historia Y uno de mis personajes El favorito Me parece un final De mierda Tío Un final que es como Tío O sea Cúrratelo más Dale un besito en la vejilla Ponme un corazón Al menos una melodía El compositor Coño Cúrrate algo No, no, no Pantallazo en negro En la princesa Y sin Tipo Poniendo juegos Que me flipan Insisto Y el que voy a poner ahora También me duele El corazón De manera brutal Ponerlo Pero es lo que hay Es lo que hay Es mi opinión Con lo bueno Como Nintendo se la suda Tío No sufre con estas cosas Tío Aureal está Aureal está Haciendo la lista De la compra En el Mercador Aureal A 20 minutos Por juego Pues prefiero no hablar Para no alargarlo más Oye no Si llevamos hora y media De programa Aureal Y es jueves Coño Un poco de alegría Pero esta parte Me está quedando eterna Te digo Si vamos ya por el 6 Vamos casi por el Ecuador No dale caña Carlos No te mires penses Venga Número 6 Contando lo de mi corazón Mi juego favorito de la historia Y muy pedante Según algunos The Witness Bueno Este juego Lo quería meter Es que este sea Tu mejor juego de la historia Sí Sí, sí Total, total Además sin Siempre Hasta ese momento Era Mario 64 El juego que a mí Me había marcado más Mi vida De los videojuegos Con coletazos Del Monkey Island Pero es que eso Es que no lo puedo evitar Y no lo quiero contar Por octava vez Porque sé que lo saco De vez en cuando Y tal Pero bueno Es que de verdad Estoy enamorado De este puñetero juego Pero el caso Es el siguiente Es este Gente El final Este juego Tiene dos finales Tiene el final normal Y el final Si haces Más retos O el final Más complicado ¿Vale? El final Más complicado A mí personalmente En algunos aspectos Me parece el mejor final Que he visto en un videojuego Es una sacada de rabo De Jonathan Blow Brutal Conceptual O sea En serio os lo digo Si lo veis en Youtube Porque decís Me la pela el juego Y solo quiero ver el final No os vais a enterar de nada Porque no tiene gracia verlo así Pero de verdad Ese final A mí me parece De los mejores De los que más me ha dejado Con la mandíbula Por los suelos Pero El final normal El final De tú te haces los puzzles Terminas los puzzles centrales Y termina Es bastante basurilla Es una voz en off Sidanes Lo iban a llamar así Pero después el tío se acojonó Se vino abajo Con todo lo que me gusta A mí Jonathan Blow Pero eso El final normal Es una mierda Te meten en un ascensor raro Y mientras te llevan Al principio del juego Te sueltan Una perorata rara De las mías Con voz en off Hablando de la filosofía Entonces Mejor y peor final De la historia En el mismo juego Esto es brutal Hasta eso Hasta eso Se lo tengo que dar A mi amigo Jonathan Que no es el gitano De la esquina Es Jonathan Blow El creado de esta saga Venga Número Cinco Es que claro Ya estamos en la mitad Claro Perdón Es que he hecho el toque Me ha dado la gana Lo siento De verdad Es que yo Lo de coñaza Había entendido como malo No tedioso Pero bueno Tedioso Esto El número cinco El número cinco es También con dolor de mi corazón Más que por el juego Uy Se ha ido Se ha ido Ah Que ya como había ido yo Sigue 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 No, no No quiero que se lo pierda Como que sigue Adrián Adrián estaba diciendo No, no Tú sigue Tú sigue Que da igual Que no esté Sergio Tú dale Que es que no terminamos Hasta mañana Sí, sí A ver Te he quitado yo Ah, no Te he quitado yo Ya lo sé Sí, ya lo sé Le he maneado yo Le he maneado del canal Casi Es que el botón De agregar a la transmisión Y el de quitarte a ti Lo tengo al lado Está muy cerca Joder Pues bueno Este no me ha dado Tanta pena por el juego Pero sí por el estudio El juego es Beyond Two Souls Yo a Quantity Dream Pues le tengo cierto cariño Sé que lo que hacen Son pelijuegos Es lo que hay Pero joder Para echarte un pelijuego Cada tres, cuatro años Me mola Me parece guay Este juego Tío No Pero este juego No tiene ni pie ni cabeza Este juego es un coñazo De principio a fin O sea, la primera escena Me acuerdo Eso era un Dice, ¿qué es esta mierda? Literalmente Sí, pero además O sea, además de eso Es verdad que el desarrollo Tampoco es que fuera notable Pero es que además El final es Es bastante Bastante basura Porque De nuevo En un juego rico En elecciones Y en decisiones Pues te dejan elegir Entre dos opciones No voy a entrar en spoiler Sí, sí De jiji Pero luego bloqueo a Sergio Exactamente Ha dicho uno por el chat Totalmente Yo después por detrás Soy un cabronazo Correcto Hostia Ha puesto un momento Un momento Música de Hans Zimmer Del de Interestelar y tal Ojito Adrián Lo mismo para jugarlo Pero para escucharlo No me gusta mucho La verdad A mí ese tío tampoco me gusta Aunque la de Interestelar Sí me gusta Pero me parece un vendemotor Manda cojones Lo saca como highlighter Es un gilipollas No, porque me ha sorprendido Porque es famosete Coño Porque he dicho Coño, que este tío Hiciera la banda sonora Bueno, un becario de este tío Como hace siempre Pero en fin El caso es que al final del juego Te dejaban elegir Entre dos decisiones Que encima derivaban En un final Que nada tenía que ver Con las decisiones Que habías tomado tú Durante todos los juegos Entonces, pues me pareció Una gran basura La verdad Y Mira, David Cage Justo lo he quitado Cuando aparecía el nombre Del culpable Pero bueno El genio Cuando aparecía el genio Exactamente Top 4 Señoras y señores Y este Este Bueno, claro Tampoco entraría en este top Pero bueno Lo explico Porque es gracioso Pero lo metes No, ya es de igual Claro, sí Otro habitual En mis listas Por lo menos Lo he sacado Una vez No sé si más veces Es el Prince of Persia Que a nadie le importa El Prince of Persia De qué año Creo que me lo No, no me lo he apuntado Al final Pero bueno De la 360 De la época de Play 3 Y 360 ¿Cómo, perdón? De 2008 Creo que es 2012 Dice lo real 2008 ¿2008? Pedazo de sordo Joder, tío Es que madre Lo tiene todo, eh Me da el dato Y yo Lo cojo Lo revuelvo Y me lo En fin Bueno, pues este juego Que tampoco Ya os comenté Que a mí lo que no me gustaba Era el personaje secundario Que es un mojón Y jode toda la jugabilidad Pero El final En serio Lo quiero contar Porque es que es de tracas El juego Tiene la trama tan increíble De que Es un mundo lleno de corrupción Y tienes que limpiar la corrupción De los diferentes mundos Que vas visitando Algo Totalmente original Que nunca habíamos visto Vale, muy bien Pero es que al final Gente Y esto es lo gracioso Yo me quedé de verdad Con una cara de gil O sea, más de lo habitual Una cara Al final del juego Que flipé Al final del juego Te das cuenta De que Esa corrupción Es porque el padre De la chavala esta Para revivirla Había hecho un acuerdo Con un dios Y entonces todo estaba corrupto Total Que la tía Se tenía que sacrificar Para salvar el mundo La tía se sacrifica ¿Qué hace el protagonista? Pues se va Deshace todo lo que ha hecho Durante todo el juego Y se queda con la tía O sea, lo que tú has hecho Durante las horas del gameplay Sirve para Te lo meten por ahí Así que yo me quedé flipado En plan de Tío, de verdad me lo estás diciendo O sea, que es todo inútil Es todo inservible Quizás había un mensaje profundo ahí No lo sé Pero a mí no me convenció La verdad Entramos en el top 3 De este fascinante Y entretenidísimo En el chat En el chat te están diciendo Adri Que te lo estás pasando Fenomenal a tenor de tu cara ¿Eh? Esto es que ¿Estás apoyado? Es que estoy cansado Tío Y con lo pesado que es este pibe Pues me estoy durmiendo Bueno, estoy intentándose rápido Lo siento O sea, ya sé que Mis tops de por sí Son un poco Un poco interesantes Pero ya si encima Me lo invento ¿No? Si encima es un tema Que no es el que hemos decidido Pero en fin Gente, se hace lo que se puede Un poquito de paciencia Me quedan tres juegos Me quedan tres juegos Y ahora tenéis por delante Apasionantes tops Que os van a brindar Mis compañeros Bueno, vale Si luego me puedes dar hostias No pasa nada No te preocupes Te puedo dar de hostias O incluso te puedo regalar Algún juego Porque recordemos Adrián ha propuesto el top Y ni siquiera lo ha hecho completo O sea, se ha quedado un hostias Pero bueno Sigamos adelante Correcto Juego con Buen juego Con final de mierda Borderlands Eh Uy Este es el Game of the Year Porque lo mismo Con la calidad Con las calidades Pero bueno Este juego Que me gusta a mi mucho Sobre todo el 2 Es verdad que el primero Tampoco era muy redondo Pero el 2 Si que me gusta mucho Eh Para que Os resumo rapidísimamente Y cuando digo rapidísimamente Ya sabéis a lo que me refiero Para los que no lo hayan jugado Eh Este juego Estás todo el rato Buscando una bóveda Donde hay un tesoro Bueno Pues cuando llevas 30 35 horas de partida Eh Encuentras donde está la bóveda Y en la bóveda Sorpresa No hay un tesoro Hay un alien gigante Hostia El jefe final Te lo pasas No es un jefe final Muy inspirado Es una mierda de pelea Mucho peor que los bosses Que te has encontrado Durante el juego Y cuando el alien Cuando el alien muere Sorpresa No hay tesoro No hay tesoro Y la bóveda Y la bóveda Se cierra 200 años más Créditos Y te quedas con una cara De que O sea No hay premio No hay tesoro El jefe final Es una mierda Me han estafado ¿Dónde está mi dinero? Pues todos los apelativos Que queráis ponerle Pese Que como os digo A mí Sobre todo para jugarlo Con un coleguita Se te hace Se te hace guay La verdad Se te hace guay Este juego Además gráficamente Desagradecido Este también es bonito Es precioso Es de la escuela Es de la escuela De Fallout Pero encima Con el cel shading Por encima Que lo emborrona Todavía más Correcto Un juego que me flipa Que tengo en el fondo De mi corazón Pero que reconozco Que de salida Pues fue un poco Overpromise Que es No Man's Sky Un poco Overpromise Un poquito Un poco Un poquito A día de hoy Es una pasada Desde mi punto de vista Obvio Pero Pero es verdad Que en su día Fue un poco Un mojón De hecho A día de hoy Tienes varias campañas Tienes varias historias Pero en su día El objetivo principal Del juego Supongo que algunos Lo recordaréis Era llegar al centro De la galaxia Cosa Que en una galaxia Con billones de planetas Entenderéis Que no se hace En dos tardes Se tarda un huevo Bueno Pues aunque no tienes Por qué hacerlo Yo me puse Yo dije Tío Son Murray Que es el creador Son Estoy contigo Tío Te apoyo Le he comprado el juego Tres veces De hecho Tres plataformas distintas Yo voy a llegar Al centro de la galaxia Yo con mi nave De mierda Voy a llegar hasta ahí Pues nada Porque A ver Ahí habrá un misterio Increíble ¿No gente? O sea Es procedural O sea No puede salir Nada malo de ahí Pues al final Llega Os lo voy a decir Os lo voy a decir Y me suda la polla Porque es una mierda Yo he jugado cientos de horas Y de verdad No vayáis al centro de la galaxia Es como el que te dice No vayas hasta el barrio Que te vas a quitar Hasta la gana de vivir Pues aquí lo mismo No hace falta Si vas al centro de la galaxia Ojo No hay nada Termina el juego No es capaz de llegar Al centro de Madrid Claro No, no Me costó una barbaridad Chavita Chavichar Me costó una barbaridad Como puedes imaginarte Y Dios me ayuda Pero si llegas al centro No hay nada Y para colmo de males No es que no haya nada Sino que el juego te dice Ojo Te voy a teletransportar A otra puñetera galaxia Porque sí Al borde Y cuidado Que no vas a poder Jugar con la gente Que está en la primera galaxia O sea Te lleva a una galaxia Ahí en la nada Que vas a ser Anonymous Que vas a ser Un Oname Que vas a ser un autómata Que no vas a hacer nada con nadie Y bueno Y de hecho Si eres tan cabrón como yo Que dice No, pero esta es la galaxia buena Si llego al centro Pasa algo Pues el hijo puto de son Murray Te lleva a otra tercera galaxia Y donde no hay nadie O sea Fatal Fatal son Yo te quiero muchísimo Hello Game Pero aquí Aquí la pifió Y ya para terminar Uff Gente Es que el juego Era un puto coñazo Pero de escándalo O sea No he visto cosa más aburrida En mi vida Que el juego este De inicio De lanzamiento O sea Que coñazo Madre mía Te está haciendo ahí Un efecto Sí, lo veo Lo veo Pero es bonito Es bonito A mí me gusta Estoy en la galaxia Sí, ahora mismo Sí, exactamente La galaxia de las moscas Joder Bueno, en fin Mi top 1 Que en este vais a estar de acuerdo Y de hecho Este sí que es tedioso El final Mira, este cuadra Con el top Por fin hemos llegado A uno Que cuadra con el tema del día Este es tedioso Y me da también mucha pena Porque es un juego Que a mí Me ha ultra flipado Que es Red Dead Redemption 2 Pero Gente Si ya el juego Se te puede hacer bola Que yo lo disfruté Lo roleé Más de 60 horas Yo ahí El Arthur Además yo me hice el karma positivo Yo no atraqué Ni un solo tren Solo los que la historia Principada Obrigan Yo iba andando por la ciudad Hacía mis apuestas En fin La caña al juego Pero tío Los dos epílogos finales Son un rollazo enorme Cada uno dura varias horas Y no te Es que no te suman nada Tengo que decirlo O sea Me da pena Porque es un juegazo En otro sentido Está súper currado Pero no te suma Absolutamente nada Y tiene más delito Y por eso también lo pongo En el número uno Ya no solo por la calidad Del juego base Ya no solo porque es un juego Que en historia Se le pide más que Seguramente a Mario Bros Otro que esté por aquí Pero También porque El epílogo De su precuela Del anterior Vaya Era una puta pasada O sea El epílogo del anterior Que no lo voy a decir Porque eso sí Sería un spoiler De mala leche Era increíble Y te redondeaba Todo el mensaje Del juego Y le daba Todo lo que El juego Pues quizás No te había dado Con su argumento Entonces este No solo no lo consigue Sino que se Se eterniza Un poco como Mixtos Si eso te iba a decir La respuesta Me iba a terminar Yo la frase esa Muy bien Mira Ya está Aoreal Como diciendo Joder ya era hora Tío Qué coña Muy bien Muy bien Autoplaus A ver Adri Vas tú o voy yo Lo que quieras Voy yo Voy yo Y déjame que me espabile Porque me ha dejado Me ha dejado Son marido Alá Alá A ver aquí Verdad tío A ver No pasa nada Yo El toque he hecho He hecho un poco Lo que me ha sido La polla Vale Entonces no No, no Ahora vamos a analizarlo Entre todos Adrián Tú Tu cuenta Yo estoy con Adri O sea Pones un toque Pues tú Estudas Vas a hacer Tus cosas Bien Entonces a ver Voy a empezar Con el ¿Cómo? No No Un momento Te voy a levantar Sergio Que no sabía Estás ¿No? Sí, sí Te he hecho igual Coño A ver Empiezo con el juego Que se me ocurrió Este top Que es el Nier Replicant ¿Vale? En la parte final Cuando te enfrentas A las gemelas Que se llaman Débola Y Pópola Creo que se llamaban La parte Que estás Como una especie De sala Que está El primer enfrentamiento Y luego Vas a otra sala Y empiezan a salir Unas bailarinas Y te empiezan A salir sombras Y más sombras Y más sombras Que a casa está la polla De cada rato De las sombras Que luego te sale Una sombra Con forma de cerdo gigante ¿Sabes? Es que eso me parece Un coñazo que te cagas De hecho Este juego Y mira que me gusta El Nier El Automata Pero Replicant No me lo he pasado La verdad Y esa parte Me pareció muy tediosa Pues has cogido Un ejemplo De puta madre De lo que es el top Que se me ha olvidado A mí totalmente Que es La mecánica De esta saga De No, no Pero para ver El final Final Bueno Bueno Vuelve a jugar 80 veces Repite Esto no se cuantos Tal Y esta parte Es que se me hizo Soporífera A mí eso Lo que acaba de decir Yo lo he llegado A pensar para el top Pero es que tiene el lado Bueno Es que al fin y al cabo Cambia bastante En Automata La segunda partida La segunda partida Cambia bastante Dos, tres veces Luego ya no cambia una mierda Y te dices No, no Tienes que hacerlo Veinte veces más Para ver el final Final Y ya no hay cambio Que valga Pues por ejemplo Sería un buen ejemplo También Está bien que te lo digas tú mismo Luego Otro Shadow of Tomb Raider La parte final Cuando llegas al templo Hasta que llegas al enemigo final Que empiezan a salir Los bichos Esos feos Que son Como el puto Godun Tuvo que quitar la puta música De fondo Porque Me sacaba de quito Y estaba hasta los huevos Ya de cargarme los bichos ¿Sabes? Y estaba un poco Que acabe ya ¿Sabes? El juego Era un poco ¿Cuál es el juego? Shadow of qué? ¿Perdón? Lo digo en serio Que no me he enterado Shadow of Tomb Raider El tercero que sacaron Ah, coño Sí, es verdad El final es una mierda De acuerdo, de acuerdo Vale, vale, vale Vale Eso estaba de acuerdo Lo querían terminar rapidito Sí Sí Este que voy a decir Es bastante evidente Y creo que se lo he quitado A Sergio A no ser que haya pensado No incluirlo Es uno de super Super Ghosts and Gods Cuando llegas a la parte final Y que te dicen Que tienes que volver Otra vez a empezar Porque tienes que pillar Un arma especial A mí eso me parece un coñado No me gustó nada No le he puesto Porque la vamos El otro día Esas que no me gusta repetirme Salvo Que no me quede otra No le gusta repetirse El señor del Metroid Pues me encanta Que critiques Al Ghosts and Gublin Este Sabes que eso Ya te crea Al Ghosts and Gublin Este Es que es una cosa Es que es para darle Es una cosa Ya tienes un estigma Aquí Ya si viene el otro El hombre mayor Ya verás como te va a poner A caldo El hombre mayor Ojo Por eso va por el club No entiendo Sí Me imagino Como aquí vamos todos chavales Hay que joderse Claro A ver Un chavalín El siguiente sería El Castlevania Chronicles Vale La edición esta que sacaron En Playstation 1 A ver es que no es exactamente Un remake Ahí viene el original Del SAR X68000 Y luego como una edición En que le hicieron la música Que me parece horrible Ese cambio Y pequeños cambios En el diseño Pero la parte final También me valdría Para otros Castlevania Pero se me hizo muy pesada Porque el nivel de dificultad Era como exponencial No es que cada vez Fuera más difícil Sino que era Nivel 1 Nivel 2 El doble difícil Nivel 3 El triple difícil Ya llegas A nivel 8 Y era 8 veces más difíciles Y ya me sacaba de quicio Tío Estaba hasta el nabo Nada más Sí O sea es que Mira si puedes poner un vídeo Hostia Y esta galleta Claro Por el cabrón Acabo de caer En el espejo Claro Que esto es un podcast Que la gente ve Y esa cosa Perdón 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 A ver Mira que lo pongo yo ¿Cuál era? Ah vale Bien Sí deja 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 El level 8 El último nivel Además es que me sacaba de quicio Con los caballeros ahí Disparándote con la puta ballesta Qué asco Sí Bastante Bastante odioso Pero yo no tuve tanta paciencia De decir Como tú Tampoco En esa época Es más Estas cosas Creo que Castlevania 4 obviamente le da mil vueltas A este Me gusta bastante más El Castlevania Le da mil vueltas A prácticamente todo Menos el Sinfonio The Night La verdad En cuanto a Castlevania Que por cierto El otro día El que Sadone está Mira Ganó enteros para ti Supongo también Aureal El bueno es el de Megadrive Dice el Sinvergüenza Madre mía Sí Eso digo yo Bueno pues esta fase Se me hizo Un coñazo Luego a ver Este juego Es un juego Que salió en Playstation En Sega Saturn Vale Pero no salió aquí Yo es que tengo una Una Saturn Con una colección Bastante simpática De juegos Juego se llama Bokan Tu y Pachu ¿Lo puedes buscar a Aureal? Bokan Dale tú Dale tú Bokan Tu y Pachu A ver Para quien no conozca Esta saga Esto se Está ambientado En una serie de anime Que se llama Time Bokan Sabes Del estudio Este Tatsunoko Donde sacaron El juego este De Wii De Tatsunoko Versus Capcom Es este juego De aquí Es un juego De escuro vertical Sabes En que manejas El tanque este Y a ver A mi lo que me parece Un coñazo Es que va muy lento Y las últimas fases Me hacían muy pesadas O sea que El planteamiento bien Y en la parte final Coñazo Eso es En cuanto a lentitud Si Es que este juego Son 8 niveles Y los últimos niveles Se te hacen un poco pesado La verdad ¿Pero cuánto dura El tirón? Porque esto es Alcade total Pues a ver Dura poco Obviamente Pero no sé 40 45 minutos Como mucho ¿Te parece coñazo El final tío? Si Esos 5 minutos finales Sergio Se me hicieron Echernos Si fuera más cortito Me hubiera molado más ¿Sabes lo que te quiere decir? Más cortito O sea De decir Te has sacado el primer nivel Te lo acabas ya ¿No? Ya están los créditos No, a ver Capullo Pero hay juegos de naves En que son más cortos Y volan más que este ¿Sabes? No se me hacían pesados La parte final Que de eso Los hay Pero pocos Debe haber dos O una cosa Correcto Hay que joderse Bueno Luego El siguiente Es bastante obvio El Death Stranding Que ya me avisaron Que el final Que me hicieron Unas palomitas Me lo puse A jugar un día Creyendo que me quedaba poco Para el punitero final ¿Sabes? Y además me lo puse tarde Me dio las 3 de la madrugada Y Todavía no me lo había pasado Están pidiendo No spoiler por el chat ¿Eh? Solo digo Vale A ver No diré nada Obviamente ¿Sabes? Pero si hay una parte En que tampoco Creo que Destape mucho Lo que es la trama ¿Vale? Pero que estás en la playa Que es prácticamente Cerca del final Entonces Manejas a Sam ¿Vale? Se cansa Cinemática Para explicarte un poco El final Luego Vuelves otra vez A andar en la playa Y esa parte Me parece un rollo Tío Están diciendo que se acaba Ya porque Madre mía Estoy de acuerdo Sí, a mí me han dicho eso Yo lo intenté Ya lo he dicho mil veces Pero a mí lo de Lo de ir ahí Con los paquetitos Y que el equilibrio Que tenga Que tiene el personaje Es absolutamente lamentable Y muy mal hecho Pues A ver Lo que es el final Está muy bien Es muy emotivo Y tal Pero es verdad Que llegar ahí Te cuesta un mundo Y tiene unas partes Que son insufribles Totalmente Ya te digo tío Es que la parte de la playa Está diciendo Me cago en Dios ¿Y esto cuando acaba? Sí, es como cuando estás Con un top de galleta Estás diciendo Sí La parte de galleta Pero no cuando acaba Hasta en el top De otra gente Estoy increíble La parte esa de la playa Decía Por fin Ya voy a dejarlo Pero bueno Eso también viene En el pack de Kojima Kojima no sabe rematar El tío Bueno También lo estoy diciendo yo Pero le cuesta rematar Le cuesta rematar Las frases Las historias Los tops Me parece mucho Kojima y yo En lo malo Bueno Bueno Y como soy subnormal Y me he olvidado Un juego En este top Lo voy a decir ahora Que me acabo de acordar Que este también Es evidente Estamos todos iguales En Metal Gear Solid 5 También me parece un final pésimo Que voy a contar Que ya no se sepa aquí ¿Sabes? Pero cuando lo juzgué Que también me mola mucho ¿Sabes? Me pareció muy repetitivo Luego ese final El final De este Que es un final secreto Me pareció un poco Mierda Tirando de repertorio O sea Venga Vamos a ponerlo Lo más evidente A ver si me salen 10 Y ni aún así Tirando de facilito Y llegamos a los 8 Qué triste Tío Top inventado por ti Madre mía El sacapuntas Sergio La madre que te parió Es una puta verdad O sea Lo más obvio que hay Venga Vamos a tirar Esto Porque es que no se me ocurre Nada más Tengo uno Real Que se me ha ocurrido El top Por este Y es que no tengo Ninguno más Pues venga Regenate Regenate Rapidito Venga Como el bollicao Venga La jeringuilla Por aquí La macilla Sí, sí Total Total O no es así Galleta Es así o no es así Hombre Pero es que Adrián Por eso ya se sabe Un poco Las herramientas básicas De Haddock en rojo El Regenate Es una de las claves Es fundamental Vaya tela Menos mal que dejo Para dejar un top Digno Porque si no Es una puta basura De escándalo Pero bueno Muy bien Adrián ¿Algo más? Sí, me quedan otros dos juegos Cuidado Que al final van a ser nueve Cuidado Vale ¿Por cuál vas? Díselo a Sergio Que si no Has dicho que quedan dos Pero eso me vale Es decir O sea, puedes hacer la cuenta Ah, vale, vale Vale Perdón, perdón Qué capo De verdad A ver Aureal Este vas a tener que poner imágenes Se llama Below Que salió en Playstation 4 ¿Below? ¿Cómo? Sí, Below ¿Por qué imágenes? También se puede poner vídeo, ¿no? Bueno, vídeo Imágenes Madre mía Y lo decías porque no tiene trailer A mí me pasa eso a veces Con los juegos que enseño Que no tienen trailer Y tengo aquí que inventarme Tengo que coger los Joshy Y ponerlos así a procrear ¿Sabes? Es lo que tiene Cuando coges los vídeos De tus vecinos, tío De los juegos que hacen ahí En tu Exactamente En tu vecindario En este voy a estar de acuerdo contigo, Adrián Aquí te doy otro puntito Otra estrellita Este juego me flipó La estética La ambientación que tiene ¿Vale? Pero El rollo Rose-like De que te maten al personaje ¿Cómo le ha llamado? Rose-like Sí Rose-like Rose-like Es que Es un Rose-like Me gusta más ese término, ¿eh? O sea, queda bien, tío Chabacano Como Rose-like Parecido a Rose Qué grande, tío Lo que decía Homer Es que es un niño Al que te encanta odiar Es igual Mola mucho, tío Es odiable, tío Que a ver Que a mí lo que no Déjame acabar Déjame que hable Coño Coño Qué mamón A ver Que a mí lo que no me moló, tío Es que cuando te matan ¿Sabes? Que pierdas todo, obviamente Y que pierdas también Lo que es la ubicación del mapa A mí eso me tocaba mucho los juegos Porque si a lo mejor morías En algún punto Que tenías que ir allí A recoger lo que habías perdido de más Me parecía un coñazo O sea, lo que viene a ser un rock-like Básicamente, ¿no? Es lo que te mueve A mí me gusta más El género O sea, este está criticando no el final O los últimos compases Sino el género en general El género que además Es el principio O sea, te quiere decir que es así El juego es así Pero bueno Sí, pero llegué más o menos A la parte final, ¿sabes? Y ya acababa Están las pelotas, tío ¿Sabes? Yo a este juego le tenía una gana de flipar Me enteré que era rock-like Jugó un poquito Y dije, esto es una... Esto pasa esta mierda Y dije, esto es hasta aquí, ¿no? Hasta luego Correcto, sí Sí, sí Muy bien Vale Siguiente ya Ya lo tienes muy difícil Para arreglar Pero bueno Lo he intentado A ver Este juego a ti, Sergio No te va a gustar nada De hecho, lo vas a ver Y te va a parecer una mierda Pero bueno Al galleta, sí Cabrón El puto a galleta Fíjate, qué gracioso Aladín Perdón No he dicho nada Y lo dice el de Aladín Ojo, cuidado, ¿eh? Esto digo yo Esto también es buena, ¿eh? A ver Que el juego este se llama Jester Morrow ¿Vale? Que es un juego de palabras Yesterday y Tomorrow Que salió en Nintendo Switch Y luego también en Play 4 ¿Puedes poner un vídeo? Sí, sí, sí Está en ello Mira Este que es de las profundidades De la eShop, supongo, ¿no? Las profundidades Tienes que ponerte ahí a navegar Y das con esta mierda Entiendo, ¿no? Joder Empezamos mal Con el muñecote ese Muñecote A ver A mí esto me gusta, ¿eh? Cuidado Ya, si lo sé Galleta Por eso lo he puesto Sabía que podía gustar A ver Este juego Tiene una historia En que obviamente Tiene viajes en el tiempo Donde manejas al mismo personaje En distintas edades Como Alinto de Paz Y digo Alinto de Paz Perdona, ¿no? El Locari no está Y a ver La parte final Me desorienté un poco Como Carlos Aquí en Madrid ¿Sabes? Y hasta que encontré Por donde tenía que ir Y donde tenía que ir Para matar al último boss Pues se me hizo bastante pensado Y sí Lleva razón Nathan Drake Que ese Feds Joder Lo estaba pensando Y he ido a decir Feds Pero me parecía ofensivo Para Feds Compararlo con esta Mira la posteridad Que pegan las chavalas Ahí me gusta A mí estéticamente me gusta ¿Cómo se? Jester Morrow ¿No me hace gracia? Sí Porque este no es No es que tú Hayas hecho el nombre gracioso Sino que es que Lo he escrito antes en el chat Como para reírme Pero es que es así ¿No? Jester Morrow O sea, no Claro, cachoto No es chiste Es que es así Gráfico de galleta Shade Eso mola, ¿eh? Me lo apunto Este es de los míos Este es de los míos Jester Morrow Bueno, ¿qué estás explicando Esta mierda? ¿Qué le pasa a esta mierda a tú? Pues que al final Como dije antes Que me desorienté ¿Sabes? Y con la parte final Donde tienes que ir Para enfrentarte al enemigo final Pues no sabía A dónde cojones Tenía que ir Y esa parte se me hizo un coñazo Pues muy bien Ok Ahí estamos Este es tu top 1 Porque a Sergio Lorden Le importa, cuidado Sí Es un desastre No he puesto ningún orden Ya se nota, ya Menudo puto desastre Bueno, pues ya está Ya he recibido las hostias Ahora que pasa el siguiente Correcto Ahora Esto es como los gladiadores ¿Sabes? Es el siguiente Correcto Ahora voy yo Madre mía Lo bueno es que Para afilar esta Oreal O sea, yo estoy tranquilo Porque esto es la red Oreal Rápidamente Y ya está ¿No sabes lo bueno, Sergio? ¿Sabes lo bueno? Lo bueno es que llevamos dos horas Y ya has perdido tu opuesta Eso es lo bueno Pero a ver Una pregunta Bueno, pero También es cierto Que el escollo galletil Ya ha sido superado Entonces esto irá más rápido Yo no he influido Por lo menos lo atreve Pero una pregunta, Sergio ¿Tengo tu sello de aprobación De calidad o no? Va a ser que no Una puta basura de top Pero de muchísimo cuidado Te lo digo así de claro Si no hubieras preguntado Me hubiera callado por educación Pero ya que preguntas Pues yo te lo digo Una basura Es que es un puto sacapuntas, tío Un sacapunta todo No le gusta nada Hombre, tu top no Eso es una puta Tu top no ¡Ja! Qué desastre, tío En fin Lleno de tópicos Y de cosas un poquito Meh Que no importan a nadie Pero bueno Tápate Tápate Que luego va a ver ahora tu top Y a ver Mi top ya sabes cómo es O sea, sin fisuras Por lo menos es un top Bueno Decente Bueno, es un buen top Yo creo Y me jode Me jode por algunos juegos Que ya te digo Va mucho Como va 4 de Nintendo Ojo, cuidado Empiezo Número 10 Flashback Juegazo que ya sabéis Me encanta Me gusta absolutamente Todo de ese juego Pero La parte final Es decir El mundo final En el que aparecen ahí Los alienígenas y tal No es que me desagrade Por eso está el número 10 Pero se lo podrían haber ahorrado O sea, sinceramente Igual que en otros juegos Si le pegaba más y tal Aquí Yo me lo hubiera Me lo hubiera ahorré Pero vamos Aún así Evidentemente Todo el mundo sabe Que este juego me entusiasma Me gusta muchísimo Pero Me odiaba a estos tíos La trampa esta De que se hacía A mí me daba bastante asco Si tenías que estar girar Girar, girar, girar Girar Y todo el puto rato Hasta que caían del puto techo Y le podías disparar Pero vamos Era más Sobre todo ambientación O sea, cuando llega ya al mundo Alienígena Directamente Después del concurso y tal Pero bueno Insisto Se le perdona Porque es un juego Grandioso Segundo A ver que te parece A ti esto Aureal A ver DC Space 2 Te diría el último No sé si tercio Cuarto Una cosa así Que se convierte En un juego de acción Básicamente Es decir Empiezan a salir Bichos ahí A tutiplén Ahí a chorrón Y tal Y para mí Yo lo he dicho muchas veces En los juegos de terror Como era este Que era de terror real Cuanto más enemigos salen Peor O sea Yo creo que pierde ya La gracia La esencia Porque les pierdes el respeto O sea Como salen 200.000 Pues venga Vamos a pegar tiros Y a mí me dio un poquito De pena No me disgustó Pero yo creo que La parte final Estaba para mí Mal tirada Yo No estoy de acuerdo Pero a mí este Me encantó De principio a fin Me gustó muchísimo Y me pareció Que cargaba mucho Las tintas En lo que era Es cierto Que ya no tenía Tanta tensión Ni tanto Como el original Que en eso Es insuperable Pero sí Lo que era Todo el rollo Del horror cósmico Lo elevaba mucho Sí, sí A mí Ya te digo A mí Y aún así Insisto Son juegos Que a mí me gustan mucho De ahí el top De Adrián Que luego ha hecho Lo que ha salido Del rabo Pero a mí Es que A mí la parte final Aún gustándome Porque está bien Tanto le quitaron La tensión Que además Otra cosa Pero este juego Para mí Dos, tres, cuatro Primeras horas Es que clavaba la tensión Como es que era En eso era superior Al primero A menos Eso te iba a decir Que toda la parte inicial De cuando ya empieza A hablar Isaac Clay Y todo Las perrerías Que le hacen Es que eso es una cosa Vamos Sí, sí Insisto De hecho Para mí el tres Lo han dicho por aquí En el chat Que cogieron carrerilla Y sacaron el tres Que era ya Venga Vamos a pegar tiros Sin ningún Tiro Sí Venga Muy de ella Para que no vamos a engañar Siguiente Este es un poco evidente Pero lo tengo que meter Porque hay que meterlo A lo infinite La parte esa De las torres Eso es un puto Coñazo Pero no hay dos Que se lo traguen Todas exactamente iguales No distingues una de otra Estás deseando acabarlo Y dices Si pusieron tres Como podrían haber puesto cuatro Dos o cincuenta O eran todas exactamente igual Y era un tedio Además de un juego Que no lo necesitaba Era un rellenate Un juego de un mundo abierto Bastante vacío Pues es que no sé Decisiones de estas De diseño de 3, 4, 3 Que Pues que así le va No Que le pilló el toro O sea Esto tuvo 800 reinicios Y dijeron Pues vamos a sacar La beta esta última Que tenemos Que funciona medio bien Y dices Pero tío Es que no Con lo que tenemos Tenemos tres horas de juego Venga Torres Mierda Empieza a meter basura Ahí para rellenar Sí No te digo A mí me parece un coñazo La parte final O sea Me estaba deseando Acabármelo Pero bueno Luego Siguiente Super Mario Bros 2 A mí es un juego Que yo le defiendo Teniendo en cuenta Que era el Doki Doki Bueno Que era una especie De Bueno una especie No Era un reeskin De un juego ya Existente A mí me mola La mecánica Que tenía y demás Lo de los cuatro personajes Diferentes Pero a partir ya Del nivel 6 Diría que se me empezó A hacer un poco Un poco coñazo Y ya el nivel final El 7-2 Y luego el enemigo final El sapo ese Horrible Asqueroso Tal y cual A mí eso Ya lo odiaba De hecho Cuando empiezan a salir Las máscaras Y los mundos estos Interiores Así y tal A mí me empezó A dar un poco ya De perfecto Siendo muy buen juego Yo le defenderé Hasta la muerte Pero muy coñazo La parte final Insoportable De hecho No me la he vuelto A acabar nunca Precisamente Del recuerdo Tan horroroso Que tengo De la parte final Aunque también es cierto Que ahora con los emuladores Puedes salvar On the fly Entonces Podrías hacerlo Pero bueno Siguiente Algo parecido Le pasa a Sexto Sexto Siempre Te has dado cuenta De hacer la misma gracia siempre Más o menos El mismo orden Sí Por supuesto Sí no Me parece bien Kingdom Hearts Final Mix HD El mundo final Eso es un Eso es un Puto desastre Total y absoluto Se convierte En un action RPG Se convierte En una especie De beat El map Raro Sin ningún tipo De sentido O sea Tras dos pasos Combates a muerte Dos pasos Combates a muerte El enemigo final Es odioso Es asqueroso Yo lo he dicho Yo lo he dicho Gracias a Dios Me lo acabé a la primera Porque si no Me lo iba a acabar Creo que empezaba Desde el principio La batalla Por lo que me han dicho Y se le iba a acabar Su puta madre Porque yo no Y es un No sé por qué Eso Lo recuerdo Estoy de acuerdo En que a los japoneses A veces les cuesta Acabar ciertos juegos O sea Le meten ahí Como a casco porro Enemigos tal y cual Y pierde un poco La esencia Sí, sí, sí Totalmente Te ponen combates De 800 jefes seguidos Y cosas así Sí, sí Eso es De hecho Me he contenido Perdón Porque si no hubiera metido Alguno más Pero no poner exactamente Lo mismo Pero bueno Para mí este es el juego Que mejor lo representa A lo que me refiero Juego que a mí me Ya sabéis lo que pasa Con este juego Kingdom Hearts Que hay gente que le mola mucho Y hay gente que le odia Como Lazarín Teniendo en cuenta Que la historia es un Sin Dios No le entiende Ni nada Necesitas una licenciatura Para sacarte Yo llevo un momento Que no sé Ni quién está en el interior De qué cuerpos Y tal Bueno Es un jaleo De muchísimo cuidado Pero bueno Número 5 Aquí yo creo que me van a dar hostias Pero lo voy a decir Uncharted 3 A partir del desierto De no sé qué Sobre todo La fase del asentamiento Y la del convoy Ese que vas ahí A caballo Se convierte En un shooter Básicamente Uncharted 3 Deja de ser Un juego de aventuras Y tal Y se convierte En una especie De shooter En tercera persona Regulero Porque otra cosa no Pero precisamente En mi opinión El gameplay De este juego No es lo mejor Que se ha hecho nunca Y a mí Se me hizo Se me hizo eterno O sea Los últimos No sé si eran 4, 5, 6 niveles Una cosa así Me pareció un coñazo Esto De mucho cuidado Era pegar tiros Recargar Coberturas Y es que dices Esto no Uncharted no es esto Al menos en mi En mi opinión Pero bueno Es casi mi favorito Bueno Por eso Por eso he dicho Para mí el mejor Es el 2 Lo he dicho muchas veces Pero bueno Oye Para gustos los colores Teniendo en cuenta Que a mí el principio De este juego Del 3 Hasta ese Hasta ese momento Me gustaba bastante Pero a mí Ya te digo Para pegar tiros Tengo otros Tengo otros juegos Cuarto Ojo cuidado Star Fox Adventures Juegazo Sobre todo en lo técnico Escandaloso Lo seguiré diciendo De hecho siempre digo lo mismo Cuando Si alguien tiene curiosidad Para ver el poder de Gamecube Que se ponga este juego Y Ya si quiere Rizar el rizo Que vaya a la tienda Que se compren los binoculares O los No sé como se llamaban Trismáticos Y que Haga un full zoom A la hierba Para que flipe Lo que hacía Para que flipe Lo que hacía Esta consola Que mal vendió Nintendo Desde mi punto de vista Pero bueno Juego En sí Era una especie de De rip de Zelda Con los personajes De Star Fox Para mí ok Muy bien tirado El principio Está realmente bien Entre otras cosas Porque estás alucinando Con los gráficos Que tiene esto Las primeras mazmorras Dice bueno Son diseños simples Pero bueno Poco a poco tal y cual Resulta que es que luego Los diseños eran igual de simples O sea Ni mal ni menos Entonces La primera Cuela Tutorial La segunda Bueno Y a partir de ahí Eso era un diseño De niveles Pues de primero De preescolar Al menos En mi opinión Lo demás muy bien Pero Un poquito Coña Rear Fueron muy cucos Porque sabían que todo el mundo Lo primero que iba a poner Era el nivel inicial De cuando llegas Al sitio este A la juncla Y claro Eso es lo que más entraba Por los ojos Que te acuerdas Que lo ponías en la revista Y era para flipar El detalle del pelo De Fox McCloud Y todo Era increíble Eso es De hecho lo está diciendo Drake and Nate En el chat Que no lo quería decir Porque el agua Ya sabemos todos Que en esta época Todos puntuábamos A los juegos por el agua Y el pelaje Era muy evidente Pero Es que Lo de la hierba Me quedé flipado Porque dije Es que no tenían Por qué hacerlo así Hacerla así de bien Si es que la hierba No importa a nadie Pero es que yo Cuando lo vi Me quedé bastante Flipade Pero bueno Y aún así Se le echa mucho de menos A Raid Número 3 Este a lo mejor Te lo piso Aureal Pero bueno Si no yo te dejo otro No va a ver coña Deus Ex Mankind Divided El final es un El final es un desastre O sea básicamente Hay que Hay que sacarlo Oye pero que esto Está mal Mal acabado Pues da igual Lo sacas así Y ya luego meteremos algo Un DLC o lo que sea O no Y ya está No lo quiero desvelar Porque es un poquito así Te dan dos opciones En la parte final Y si eliges una Tiene un poco de sentido Y si eliges la otra No tiene ningún puto de sentido Al final O sea es Anticlimático Y anti de todo De un juego De una saga Que a mi me Entusiasma Como todo el mundo Sabe ¿Compráis o no compráis? Sí Y me da mucha pena Porque lo han tratado Fatal Square Estuvo decidida A joder Todas las licencias Occidentales Y este Con esto se emplearon A fondo E hicieron un destrazo importante Sí Correcto Un poquito No y aparte A lo que se refería Sergio De lo del final ¿No te dio eso? ¿No preguntabas más por eso? ¿O por si nos gusta esta saga En general? Yo no, no Por este Por el final en general Por el detalle A mi también sí A mi se me hizo cuesta arriba Y eso que le tengo también Un montón de cariño Sí Es una pena Pero bueno Ojo Número 2 Este yo creo que es incontestable Pero Ya veremos Venga Super Mario Sunshine Sí Super Mario Sunshine El Corona Mountain Que para que no lo sepa O no se acuerde Tenías Que llegar a una especie de Llegabas a pues el típico Era como un volcán Una cosa así Te metías en el interior Y había lava Como en muchos juegos de Mario Hasta ahí Perfecto Vean Sin problemas Pero Llegado a un punto Cuando superaba las zonas platoformeras Que lo que estamos viendo ahora Con pinches y demás Más o menos estándar Llegabas a una puta barca A una barquita Que estaba ahí De manera mágica Como pasa muchas veces Flotando en la lava Y tenías que utilizar El puto Aquac Es decir El dispositivo este De chorreo de agua Y tal y cual Para poder desplazarte Con la barca Mecánica que a mi me da Un asco Que no lo sabe nadie Porque claro Tenías que mirar Tenías que ir apuntando Con Mario Lógicamente Tenía movimiento libre En la barca Y si querías ir hacia adelante Tenías que mirar hacia atrás La típica mierda Habitual esta y tal Horrible O sea horrible Pero hasta límites Insospechados Lo odiaba A muerte Y luego encima Al final estaba El enfrentamiento Contra Bowser Que estaba como una especie De bañera Una cosa así Y tal Que tampoco era especialmente Bueno De un juego Que para mi Si hiciera un remake Bien hecho O sea cambiando ciertas cosas Sería Sería realmente bueno Porque tiene ciertas mecánicas Que lo he hecho muchas veces Que estaba realmente bien Y luego Número uno Este también es polémico Pero me da igual Banjo Katsui El show este Del concursito De Gruntilda Que me Entiendo que la idea Está bien Está más o menos Puede ser interesante Pero me parecía Una mierda De mucho cuidado Concurso en el que Te empezaban a preguntar Yo que sé Pregunta random Por ejemplo Te aparecía una pantalla En imagen Y te decían ¿A qué nivel Corresponde esta pantalla Que se vea como el culo? Por ejemplo O de qué color Tiene los ojos El personaje No sé quién Pero que Como un concurso de la tele Hecho en un final De videojuego Bastante asqueroso Y además encima Luego Te aparecía un fake final Y aparecí Y luego Tenías que enfrentarte A Gruntilda Momento absolutamente Para mí Bastante asqueroso Aunque la idea Está bien tirada De un juego Que a mí me Me entusiasma Y hasta aquí Te he pinchado Uno que habrán hecho Con Unreal Engine Estaba flipando Este no era así Yo que bien está hecho Que bien se ve esto Ray Tracing El puto gancho Cuidado Muy bien Hasta aquí mi top Incontestable Como siempre Increíble Súper sólido Entretenido Solo va a ser superado Solo va a ser superado Por ¿A que sí? No, no, no Por Unreal A ver A ver ¿Te pisa alguno? No, no, no No había problema Casi, casi ¿No? Bueno, sí Pues A ver Empiezo Con Sado Mordor A ver si le puedo dar Bien tirado Esto lo he jugado Bien tirado Bien tirado Pues a ver Este juego Si quiere ponerse El puto vídeo Que no me Da igual Pero tú habla Mientras tanto Si que luego Haga el vídeo Lo ves a las pelotas No, no, no Es que no No sé por qué Coño no funciona Ahora Dale, dale Pues nada Después de haberte Abierto paso Entre 800 Orcos Que además Volvían Si no te los cargabas Y eso que suele La verdad es que es un sistema Muy bueno Llegabas a los dos Últimos jefes Los Capitanes Estos Menorian Y te los cargabas Con sigilo Que eso ya era Mala señal Pero luego Llegabas Al Último capitán Y Lo siento A quien no se haya jugado Este juego Pero lo voy a Spoilear Le posees Sauron Y dices Hostias Esto va a ser ya La polla Voy a luchar Contra Sauron Esto va a estar Genial Y es un puto Combate con QTS Con Quick time events O sea Una mierda Para un juego Sauron Pero por facíbulos Si 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 Es un Es una decepción absoluta Para un juego Que la verdad es que era Muy original Aunque luego Warner Bros. Games Haya hecho la La mierda esa De este sistema No lo puede usar nadie más Y tal Y nosotros tampoco Lo vamos a usar Ya que estamos Pero Se va a decir Oye sabemos algo de Monolith Que se habla poco de esta gente Se van a hacer El juego ese de Wonder Woman Y nunca más se supo Que es una pena Yo voy a decir Que la segunda parte Me O sea Bien pero Me Y que el sistema Este ¿Cómo se llamaba? El sistema Nemesis Bueno la idea está bien Pero a mí Tampoco es que me convenciera mucho Pero joder Es un estudio muy bueno Que no sabemos nada De nada de eso ¿No? No no Que estaban con un juego De Wonder Woman Pero nada Estarán ahí Que tampoco es que es un personaje Me interesa lo más mínimo Así que Pues muy bien No lo han sacado Cuando todavía estaba funcionando En el DCU Las películas Y ahora cuando ya No va a estar ni la actriz Ni nada En fin Siguiente Bueno este Este No se me ha ocurrido Lo podría haber metido perfectamente Es que se ría De puto galleta Tío Le dan ataques de risa Que me encanta Muy buena Oreal Muy buena No se me ha ocurrido No se me ha ocurrido En fin A ver No quiere salir Eh Fahrenheit Hostia Fahrenheit Que es de De lo poco Así De centillo Del hombre este Eh Cuando todavía No se No se le había subido A la cabeza Lo de hacer juegos Y Coño Es que Me dan más problemas Esta puta mierda Y Hay un tramo final Que lo resuelven fatal Que Lo que hacen es Eh De repente El protagonista Está liado con la policía De repente Tiene más poderes Ha muerto Ha resucitado Y no te lo explican No te explican Que ha pasado Ni nada No No te dicen como es Y Es un desastre absoluto Se cargan la historia Eh Lo resuelven ahí De mala manera Hay un montón De giros de guión Que no te explican Y Ya El único interés Que podías tener Que es la historia Pues Lo pierdes Absolutamente Pues el galleta se va a reír Pero también tiene mi aprobación De hecho era uno de mis reservas Pero lo que pasa es que Para mí este empieza a decaer Demasiado pronto Sí Sí O sea No es que sea la parte final Es que a partir del No sé Te diría la segunda hora O tercera Ay A mí la atmósfera del juego Me encanta Tiene algunos Momentazos Inolvidables Pero es verdad Que la sensación Que yo tuve al jugarlo Era que no dejaban De meter cosas En la costelera Y que al fin Porque hay veces Hay algunos finales abiertos Que molan Coño A mí por lo menos Hay finales abiertos En cines Los videojuegos Que me gustan Pero este no es que fuera abierto Como ha dicho Oreal Es que simplemente Pues eso Montar un lío De facciones De la sexta De la IA De no sé qué Que al final Todo queda ahí En el aire Segundo juego De este estudio ¿No? De hecho Y yo siempre he pensado Que era el primero No, ese era el segundo Después de On Micron No más Souls El juego que hicieron El único que creo Que han hecho Con mecánicas Que no sean Mecánicas de mierda De películas Eso me dijiste Y en otro programa Para que veáis Que aprendo Tío Esto te lo dijo Lázaro Porque le encanta Ese juego En On Micron Esto es genial Siguiente A ver Octavo Joder Que coñazo Si quieres Te los pongo yo Los videos No, no, no No te preocupes Vale, vale Un Uncharted 2 Que ya hemos dicho Que es una pasada De hecho El trailer este Es del prólogo Que es increíble Pero el final Me parecía un tombstone El final es contra ¿Cómo se llama? La Cerávic O algo así Y eso En un escenario cerrado Ahora te disparo yo Ahora me disparas tú Así Un intercambio de disparos Muy cutre Y muy mal resuelto No como en el 3 Que en el 3 Muy bien, ¿no? Los finales en alcharte Cuidado Sí, sí Te vale casi cualquiera Si te pones Sí, la verdad es que sí Pues la verdad es que sí Y me encanta Me encantan los de estos juegos Porque el cuarto Tampoco Tampoco No No es un punto fuerte Pero este me Como todo el resto del juego Es tan bueno Esto me Me molesté especialmente Que era una cosa súper cutre De juego de tirado genérico Después de todo lo que Habías pasado Así que Decepción 8 Correcto Pero más Por cierto A mí también O sea Mucho más Increíble Mientras pones el vídeo Del siguiente El salto entre Uncharted 1 y 2 Por cierto Eso sí que fue Hacer una secuela Con dos narices Porque El 1 Alguno lo recordamos Con mucho cariño Yo es de los primeros juegos Bueno El primer juego de Play 3 Junto a Woodrow Paradise Que tuve Pero ostras Un saltazo En todos los sentidos No estoy hablando Solo de lo técnico En todos los sentidos De ritmo De historia De todo Con la segunda parte Fue que él Estoy de acuerdo A ver Este Por supuesto Que tenía que estar Y no le de al Play Si es que es el gilipollas Este En fin Hombre Days Gone Parecía ¿No? Sí Si quieres A ver Joder No A la gente este le mola Pero claro Es que la gente Le ha jugado este A posteriori O sea Cuando lo anda arreglado Y está bien El Days Gone Porque es que El Days Gone De inicio Te lo pongo yo Aurel De verdad No, no, no Déjalo Porque ya los tengo abiertos Ya no Pues lo he dicho Este juego El problema que tiene A mí este Me gusta muchísimo Pero Lo que le pasa Es que se alarga demasiado Y cuando tenía que acabar Que era a la altura Del segundo acto Te meten un tercer acto Y ya están deseando Terminar Ya Dice Mira Está muy bien Pero Ya no saben Qué meter Y lo que tenía que haber sido 50 60 horas Que ya es de Porsche Y bastante Se convierten en 100 110 Sí La campaña O sea O bueno Porque también te vas haciendo Otras cosillas y tal Pero Menudo Menudo coñazo Madre mía Cuidado Así que Este tenía que estar En el top Pude 100 horas A ver Sí, sí Hostia Si está Está vivo Adri Ojo cuidado Sí, sí Estoy escuchando Para educación Claro Claro cojones Tío Cuidado No soy una contorna De los top No, no Me congratula Que siga respirando Y tal Está bien A ver Alguien se acuerda Del final de Grand Theft Auto Porque yo no creo Que ni se acuerden Del 5 Bueno Había opciones El 4 Y Y es que Yo no recuerdo La verdad es que no me acuerdo Aureal Tienes razón No tengo ni idea Ni Dios lo recuerda Y es que No sé que tenía que A partir de cierto punto Ya La historia Flojeaba Te interesaba Juan con Michael Las misiones de Michael Y los otros dos Que se murieran Y ya está Correcto Sí, sí Exacto Y ya ibas un poquito A Y ellos mismos Se notaban en el desarrollo Del juego Que decían Bueno Vamos a terminar esto Vamos a tomar Estas decisiones Narrativas Facilonas Y terminamos Sí Y se nota Que ya estaban Con las mismas Puestas en el online Y que aquí Lo único que cuidaron Fue el principio Que teníamos Momentos muy chulos Es que el principio El del atraco Es que es muy bueno Sí, sí, sí Y aparte de que esto Cuando salió Te claro Que el pasaje Que han pasado tanto tiempo Pero este cuando salió Era junto con Tom Rider Lo he hecho mil veces Un salto técnico Como parecía De un juego De otras generaciones Sí Era algo acojonante O sea Acojonante El juego este Sí, sí Y es que además de este Yo me acuerdo Que es algo Que hemos mencionado Muchas veces Que la superioridad técnica Que tenía por entonces De 360 Que yo tuve la versión De PS3 Y ojo Esto no Está bien Pero no Se ve un poco aceitoso Y me pillé La de 360 Y era una maravilla Se veía de lujo Aquello Correcto ¿Cuánto caos? Que ya me he perdido ¿Ves? Ahora sí que me he perdido Quinto Me parece que me Con la mierda De los vídeos Perdón Pero me he enrollado Más de lo que quisiera Lo que va a orear No pasa nada A mí me Yo no tengo prisa Tengo un poco de hambre Pero no tengo prisa A ver Devil May Cry 4 Esta mierda De jefe final Esto Se me dio albergado Tío Sí, sí Esto que es casi Era una pantalla De un arcade Pero no un arcade Viejuno De disparar Y de atacar A esto Esto me parece Una solución Muy cutre Después de Un juego Que tiene un sistema De combo Muy profundo Y muy chulo La verdad Te metía en esto Es decir Tenemos que solucionar La papeleta Metemos esto mismo El típico gigantón Que tienes que esquivar Y contarte O sea que era una A mí me parece Muy cutre De terminarlo así Pero bueno Tampoco está tan Sí, lo que pasa Que desde el punto de vista De espectáculo O sea, gráficamente Cumplía bastante Sí, sí, sí No, no Pero la mecánica Era una basura Sí Sí, sí No Que Pero bueno Es un juego Un poquito divisivo Pero por supuesto Mucho mejor Que el 2 Tampoco hay que correr mucho Sí No A ver Vamos con el Con el cuarto Este es uno Que ya he mencionado Muchas veces Como sea A ver Far Cry 3 Sí No recuerdo A ver Este Lo que pasa Lo que he dicho otra vez Este Plantea un villano Súper carismático El más Montenegro Te pone aquí El caramelito Es un Tío muy interesante Todo lo que hace Y Llega un momento En que le dicen Lo vamos a eliminar O sea El principal antagonista Un tío Súper carismático Lo quitamos Y metemos a otro Que no te importa Una mierda Y ya lo que Por eso Lo que consigue Es que el tramo final Del juego Diga Pero ¿Para qué estoy jugando? ¿Para qué voy a terminarme esto? Si ahora este tío Me importa Tres cojones ¿Qué voy a hacer aquí Con esta? O sea Que fue una decisión De bombero Lo que hicieron con este juego También te digo Y este juego me encanta Me lo disfruté Como un niño chico Pero yo soy de la opinión De que Bass está bastante Sobrevalorado O sea Me parece un buen personaje Pero Ostras No sé tío O sea No es el Joker De los videojuegos ¿Sabes? Como algunos pueden ponerlo No sé Sí Estoy un poco contigo También Pero Sobre todo Más que O sea No por el personaje Y su personalidad Sino por su peso En el juego Al final Salen tres cinemáticas En cuatro Que es una cosa Que pasa un poco En los Far Cry Desde mi punto de vista Que te la venden mucho Por el villano Pero después Con el villano No tienes muchos Muchos careos Sí A ver Y aparte Es un tipo de villano Perdón Que hemos visto mil veces En el cine Entonces tampoco Es que sorprendiera mucho Pero bueno Perdón Sí, eso también Estoy intentando alargar A ver si hacemos las tres horas Y así gano la apuesta No sé si se está notando Pero bueno Tú sabes Qué ridículo A ver si le da la puta gana de Ya lo viste Y aquí Yo no sé si compro Tienes que comprar Porque Es una pasada de juego Pero A mí el villano este Tampoco me convenció mucho Madman El Joker Alca Sí El 2 Madman Arhan Asylum Es un juego Arral De principio a fin Y llega el momento Del combate final Y te ponen A Joker Ciclado Que además Va totalmente Contra lo que es El personaje Que siempre Evita el combate directo Que es más De manipular Y no Te meten aquí Al Joker Este bacala De solución Lamentable Decir Pues venga Tiramos por esto mismo Gigantón Genérico Lo exportamos De la librería De Unreal Engine Y ya está Sí Pero el combate Sí volaba O sea Yo compro Lo del personaje Pero el combate Estaba bien No sé si me explico La mecánica Si se la apoya Estaba bien No sé No sé decirte No me termino De convencer Me pareció Que después De todas Las maravillas Que habías tenido De Sigil Y de otros jefes Que te metían esto Lo volví a jugar Hace poco Este juego Y ha envejecido Bastante bien La verdad Sí Si lo jugáis También en PC Como que bueno Notáis encima Un plus de resolución Y de frame Y lo recomiendo Bastante La verdad Está increíble Esta trilogía Que se sacó Esta gente De la manga A ver si quiere Pues sí ¿Cuál toca? Dos ¿No? El dos Bioshock Infinite Bioshock Infinite ¿Qué? El tramo final Me pareció Un coñazo Todos los giros De la historia Y todo esto Me resultaron Soporíferos Y después De todo el mundo Tan bueno Que había construido Y de todo lo que me han hecho Me tienen Un rollo De trama De Sobreescribir El pasado Viajes en el tiempo Era infumable esto Joder Puedo hacer un inciso Oreal Sí Y lo otro Simplemente Porque bueno Obviamente Seguro que hay muchos Que estáis de acuerdo Con Oreal Y no pasa absolutamente nada Pero a mí El final Me gustó tanto Para que te hagas una idea De que nada más terminarlo Yo lo jugué Cuando había Twitter No sé si había Twitter Cuando el juego se lanzó Pero en fin Lo que sí sé Es que había Twitter ¿Por qué? Porque nada más terminarlo Estaba flipado Porque es que a mí Estas mierdas de paralelos Y todas esas historias Tampoco quiero decir mucho Por si alguien no lo ha jugado Pero en fin Es una paranoia de final Terminé el juego Vi los créditos Y abrí Twitter Y le escribí un mensaje Al Kevin Levin este Que obviamente Ni contestó Y seguramente Ni leyó En su puta vida Fue un mensaje además Privado ahí Por la cara O sea En plan Te escribimos No sé qué Porque Y le comí la polla Literalmente En plan Te adoro Eres increíble Eres lo mejor Que me ha pasado En fin Para que os hagáis una idea De lo flipado Que termine este juego Pero bueno Para gustos colores O sea A mí me gustó también Es decir A mí el final Me gustó mucho Pero sí Comparto un poco Con la verdad Que la parte final Es un poco Tediosa Un poco Acabas hasta el nabo Bien Pero me gustó más El primero Tío A mí el mejor Bioshock es el primero Pero sin ninguna duda Pues el final del primero Me parece bastante peor Por cierto Me jode Pero estoy con el galleta Y me gusta más Infinix O sea El principio de Bioshock El cuarenta El primero No sé Diría El primer tercio De Bioshock Para mí es insuperable Sinceramente Me parece una cosa Impresionante Pero llega un momento Que el juego Se empieza a caer De manera peligrosa En mi opinión Y a mí el final Es un giro Tampoco voy a entrar en spoiler Pero es un giro Que yo me esperaba De calle O sea Que lo decía A mí por lo menos No me pilló por sorpresa Y encima Es una batalla Contra un jefe Bastante cutrona Sí El diseño del jefe Era un poco Feu Pero vamos Bioshock Cobra maestra Obviamente Sí Sobre todo Insisto Al principio Decía que se juega La polla Número uno Aureal Número uno Tenía que Meter Algo de Kojima Por supuesto Kojima Este juego A ver Que técnicamente Era una pasada En PS3 Aunque hubo un cierto Un poquito de downgrade Con respecto a lo que Nos había prometido No es de mis favoritos Ni mucho menos Reconozco que Tiene partes Aluminantes Pero ya la parte Final Que era El combate Contra Contra Revolveros Celos Barra Liquid Estos Vídeos De 45 minutos 5 minutos De jugabilidad Total De hecho Aureal Creo Recordar Que el vídeo Final La cinemática Final De este juego Es la cinemática Más larga De la historia De los vídeos Creo que sí Creo que dura una hora O por ahí En serio Te lo juro Lo puedes mirar En Youtube Saltando Por supuesto Saltándote Porque si no Te puedes morir ahí Y yo decía Me estoy meando Me voy a morir aquí He envejecido 50 años Estaba yo ya Como Snake En el juego Cuando terminó Cuando hemos hablado De Kojima Me he acordado De este Y he dicho Coño Este era bueno Meterlo Sí Sí Pero eso es la parte final Pues yo este juego Aún así Le defiendo bastante Me parece muy bueno O sea No es el mejor Pero a mí me parece Que es muy bueno Con sus cosas Pero joder No sé No me parece que sea El desastre Que dicen algunos En mi opinión Para mí tienen Personalmente Para mí tiene momentazos Pero es verdad Que hay demasiado Como ha dicho Obreal Vaya Demasiado vídeo Entremetido Por zonas de gameplay Demasiado cortas Para mí Como que me cortaba Un poquito el rollo Ahora la historia La historia me volvió Loco Hay todos los cruces Que hay Y técnicamente Te quedabas pillado Viéndolo Pero es verdad Como ha dicho Obreal Que el gameplay Estaba picadito Entre mucha cinemática Sí Es que es una de las trampas A veces habituales De este hombre Que cuando no se queda corto Te mete cinemáticas A tu tiplén Porque tiene El complejo A ese de Director frustrado Sí Yo no sé Porque nunca le han dado Nos ha metido ahí Hacer sus cosas En plan Bien La verdad Yo creo que No sé Pero bueno Bien Bastante bien Aureal Entonces hemos terminado El programa Con En alto Exactamente Sí Hemos ido De De Bajo Se ha mantenido En lo bajo Y luego Tampoco mucho más Pero bien Dentro de lo que es Un programa como el nuestro Que pues lo que es Tampoco podemos pedir Esperas a los moños Y esas cosas Muy bien Pues oye ¿Quién ha ganado la apuesta Aureal? Dos horas y media Ha hecho O algo así No sé Me ha quedado más cerca De lo suyo Que de lo mío Pero ahí Ahí ha estado Ahí Me vale Bueno ¿Qué tal Adri? ¿Has dormido bien? Por lo menos Qué cabrón Pues sí He dormido bien Muchas gracias Más o menos Qué cabrón Ahí estamos Rose Light Quédate con la copla Qué calidad ¿Vas a quedar repetido Adri o Te hemos descaldado Demasiado Pues la verdad Que he estado a gusto Tío Yo esperaba más o menos Este rollo En el programa La verdad No me arrepiento Lo que le hemos respetado O sea Cuando estás durmiendo No lo he dormido Pues le hemos dejado Ahí dormir Tranquilamente Ya está No hemos hecho mucho ruido Y fuera Muy bien hombre Pues oye Ya está Eso sí Lo de tu top Tío Eso hay que mejorarlo O sea Si te ocurre un top Y hagas el ridículo Por así decirlo No Tío Pero bueno Bien La verdad Correcta Así me gusta Pues sé Que la semana que viene Más Ya veremos cuándo Si el lunes O jueves Que esto es un Esto es un desastre De programación Pero El jueves no creo Tú con las fiestas En general Tenemos que hablar Holgazanear Se te da Bastante Pues oye Que ya lo hablamos Y ya está Ya lo anunciaremos Ale Sale Chao 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 Chao